Yo con lo que me quedo es que veo que soy compañera de la Universidad de Alicante, de muchos de los que estáis hoy asistentes de forma no presencial, pero bueno, en primer lugar, si me lo permitís, yo quisiera agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras, José María, muchas gracias también por la presentación, agradecer al equipo de canal, al decano, agradecer a Laura también toda su atención, todos sus correos, están atentos, en fin, para mí es un placer de verdad estar aquí. Y gracias también a todos los asistentes que, como digo, bueno, de lo que me siento, de todo lo que has comentado, es compañera de todos vosotros. Estoy viendo, por ejemplo, Borja, que incluso compartimos docencia en una asignatura en la Facultad de Educación, así que, pues bueno, es un placer y un honor estar aquí entre compañeros, amigos y, en definitiva, entre todas estas personas, creo yo que lo que nos interesa y nos apasiona, pues es la docencia, la enseñanza, la formación, en este caso también vinculado a todo lo que tiene que ver con estudios literarios, yo creo que todo eso hace un tándem perfecto para ahora conversar y hablar durante un tiempo, así que vamos allá. Si me lo permitís, voy a compartir la presentación, un segundo, vamos a ver. Sabéis que en Google Beat se cerrará automáticamente todo, no veré a nadie cuando ponga la presentación, lo comento por si en algún momento hay alguna cuestión, algún algo que no va bien, me lo decís de voz, porque tampoco voy a estar pendiente del chat o, bueno, si hay alguna cosa, Laura, creo que tienes mi teléfono, me llamas, en fin. Muy bien. Vamos a ver, estoy compartiendo, ahora entiendo que vais a ver solo pantalla de la presentación, ¿verdad? Sí, se ve, Rosabel. Vale, de innovación y docencia dual, que es, pues bueno, el tema, no es el título, no he puesto el título exacto que tú has comentado, pero es el tema del cual yo quiero hablar. Vamos a ver, hay una cuestión importante y es que, claro, pensando, además estamos en un contexto académico determinado, estamos en el máster universitario, en estudios literarios, y, claro, yo cuando pienso en estudios literarios no es directamente mi objeto de estudio, sino que lo pienso más cuando estoy, ¿verdad?, en ese tiempo quizás de desconexión de todo el trabajo, de la vorágine de trabajo que tenemos, ¿verdad?, y por tanto ahí lo que apetece es coger un libro, un buen libro, ¿no? Entonces, pensando en una especie de símil de lo que voy a presentar, porque mi idea no es aquí, de alguna manera, ser, y sobre todo voy a ser rápida, porque a mí lo que me gustaría es que conversáramos, ¿no?, y habláramos y reflexionáramos en conjunto. No voy a hacer, como decía, una ponencia con muchos datos o mucha información, yo creo que para eso lo mejor es coger un buen, en este caso, libro referido a tecnología educativa y leerlo con calma, ir apuntando y subrayando, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero es hacer una especie de panorama global con el cual podamos trabajar en definitiva cuando hablamos de nuestra parte docente, esa es mi intención, es decir, casi, casi llego a la parte más práctica en el sentido de ver directamente cuando hablamos en el contexto en el que estamos, de docencia dual, híbrida, e-learning, etcétera, etcétera, pues qué tenemos que hacer con nuestros alumnos. Esa es mi intención, mi finalidad, es decir, sobre todo la parte didáctica que no la parte más teórica. Y entonces decía que en ese símil de estudios literarios, literatura, etcétera, etcétera, debemos pensar que no hay un solo libro, pongo entre comillas, porque, bueno, libro puede ser también, ¿verdad?, el continente o contenido, obra literaria, lo que queráis, hay muchísimas opciones, todas son válidas, cada cual, en definitiva, tenemos nuestro propio libro, ¿no?, pues ese libro, esa obra que en algún momento dado, pues nos ha llegado o bien en la parte más de formación docente o bien simplemente por el gusto de leer. Y todos tenemos un libro preferido o varios, ¿verdad?, según qué ocasión. Yo, por ejemplo, no he puesto ninguna diapositiva, pero si hablamos por poner un libro o un título, cuando hablamos de educación, para mí un referente y me marcó mucho mi parte docente, es cuando leí el libro de Ken Robinson, El elemento, ¿no? Yo creo que si hablamos de educación, para mí, ese es el libro. Y si hablamos de esos libros que te han marcado, pues mirad, ahí hay una nube de palabras, que si uno lee las palabras clave, ¿verdad?, seguro que habéis adivinado, pues, qué libro, pues, es para mí, si no el preferido, pues, uno de mis preferidos, porque además lo leí hace mucho tiempo cuando era muy jovencita y es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Yo lo siento, pero soy una enamorada de Jane Austen y de Orgullo y Prejuicio en concreto. Pero, ¿por qué he cogido este ejemplo? Para que veáis, enseguida lo veréis, esa cuestión de qué ha pasado desde que se editó ese libro hasta ahora, ¿no?, respecto precisamente a ese libro. Muy bien, en su momento sale en formato impreso, poco a poco se universaliza más esa impresión, ¿verdad?, llega a más gente, pero llega un momento en el 1995, que es cuando yo, no sé, aquí hay gente de toda la edad, ya estoy también diciendo la edad que puedo tener, pero bueno, yo vi en 1995 esa famosa serie, esa adaptación del libro por parte de la BBC de Orgullo y Prejuicio. Pero fijaros, ese era un medio analógico, ¿de acuerdo?, es decir, teníamos muy bien el formato impreso y pasamos a un medio analógico, una cadena de televisión, dos en ese momento, y teníamos esa serie que era por las noches un determinado día. Pero hacemos un salto enorme y en 2005 se estrena, ¿verdad?, para mí la última versión, la mejor versión de Orgullo y Prejuicio más actual, que sale en cine, por tanto, otra, aunque sea analógico, pero en fin, otro formato, pero hay una diferencia enorme con respecto a las dos anteriores. Y es que ahí ya directamente las tecnologías de la información y la comunicación, y en concreto internet, habilita una serie de posibilidades que no tenían las versiones anteriores. ¿A qué me refiero? Cuando sale esta película, inmediatamente me fui a internet porque no conocía al autor, Jerry Wright, vi toda su filmografía, pude ver toda la información de ese director, la banda sonora, si habéis visto la película, es preciosa, Darío Marinelli, entré en internet, me descargué muchísima música de Darío Marinelli, la tengo guardada, etcétera, etcétera, sigo toda su trayectoria, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, es decir, cuando hablamos en este caso de literatura, las tecnologías de la información y la comunicación le han añadido nuevas posibilidades que no tenían formatos anteriores. De alguna forma, esta evolución en algo como es la literatura en una obra en concreto, ha pasado de manera similar, análoga o de manera equivalente con lo que es la educación. Es decir, el salto enorme que ha habido desde un formato más tradicional de la educación a un formato actual donde las TIC pueden, de alguna manera, habilitar esa serie de posibilidades, claro, hacen que todo ese entorno que podemos tener o con el que podemos trabajar, o incluso, por desgracia, en este caso, hemos tenido que trabajar de manera obligatoria, lo ha cambiado todo. Y en ese sentido, mi ponencia, mi presentación, es ver en concreto, en el momento actual, esas tecnologías de la información y la comunicación, TIC, de manera general, o si queréis llamarlo TAC, pues, cómo ha habilitado o cómo ha posibilitado o qué podemos hacer con esas TIC en una docencia que ahora llamamos dual, híbrida, que en definitiva es una docencia online. Pues, vamos a ver esa serie de elementos que, de alguna manera, componen esa enseñanza actual en ese formato, como digo, dual, híbrido o no online. Elementos que, en definitiva, y también los que sois, sobre todo, trabajáis toda la parte referida a estudios literarios, etcétera, etcétera, lo pienso también casi como elementos de determinado, un libro determinado, de una obra de teatro, etcétera, etcétera. Cuando cogemos una obra siempre hay un contexto. Pues, bien, en este caso, cuando hablamos de esa educación en esta modalidad que estamos comentando, también hay un contexto. Y, claro, el contexto ha cambiado, es cierto. Es decir, teníamos un ese contexto que, pues, entre comillas, normal, por ponerlo de alguna manera, definirlo de alguna manera, pero luego hemos pasado a uno de emergencia y a uno excepcional en el cual estamos. Y cada uno de esos contextos tiene unas características determinadas determinadas y delimitan claramente qué docencia podemos impartir o qué docencia, también en muchos casos, como decía, debemos impartir. En ese contexto normal, fijaros, teníamos claramente una enseñanza presencial. No había un uso generalizado de las TIC, es cierto. Es decir, cada vez, por supuesto, hay más conciencia de que las TIC pueden aportar determinados valores a lo que es la educación, pero no había un uso generalizado. Incluso en muchas ocasiones, las TIC que se utilizaban eran, podemos decirlo, ahí lo he puesto entre comillas, versiones digitales, ¿no?, de recursos tradicionales. Por ejemplo, estoy pensando en cuando se utiliza la PDI, la pizarra digital interactiva o el libro de texto digital, como si fueran, de alguna manera, medios impresos, solo que en formato digital, arrastrando metodologías tradicionales, ¿no? Crash o error. Pero, en fin, era también ese uso de las TIC en ese sentido. Y, por otro lado, había, pues, lo que podíamos llamar los llaneros solitarios, ¿no? Es decir, esos docentes que, de manera, o bien en grupos o de manera individual, sí que apuntaban, y hay experiencias, en fin, experiencias muy interesantes respecto a un buen uso de las TIC cuando hablamos de educación. Si ese era el contexto normal, pasamos a un contexto de emergencia, claramente es el segundo cuatrimestre de 2019-2020, donde la enseñanza ya no puede ser presencial, estábamos en tiempo de confinamiento. Hubo una docencia en línea de emergencia y se salió, para mí, de la mejor forma posible, porque, precisamente, tenía esas características de emergencia, ¿no? Y, en ese tiempo, pues, bueno, hubo muchas iniciativas para poder dotar al docente el cual no tenía esas competencias respecto al uso de las TIC, como decía, esa especie de ayudas, de orientaciones respecto a qué debía hacer, ¿no? Entonces, he hecho ahí alguna captura de pantalla, por ejemplo, pues, en internet surgieron muchísimos materiales sobre cómo preparar tu clase online. Tenéis también, pues, bueno, una captura de conferencias que desde la Universidad de Alicante participé yo en ese ciclo de conocimiento en términos de pandemia. O, por ejemplo, desde el ICE, entonces, era directora, de alguna manera presentamos y proyectamos el plan de mejora de actividad docente, hicimos webinarios, etcétera, etcétera, es decir, todo aquello que pudiera apoyar a ese uso que se debía hacer, ese uso generalizado de las TIC en ese contexto. Y, a continuación, ese contexto excepcional, que es el curso en el que estamos, donde, claro, hay una diferencia respecto a la anterior y era que ya sabíamos, entonces, claramente se veía que iba a continuar esa situación. Que quizás habría determinados apuntes de presencialidad, que así ha sido, pero que sí debíamos pensar en que las TIC, que entonces se utilizaron de manera, en emergencia prácticamente, sí que teníamos que contar con ellas para integrarlas en nuestra, de alguna manera, asignatura, temario, etcétera, etcétera. Ese contexto excepcional en el cual estamos, fijaros, sigue sin poderse impartir esa docencia como siempre, por decirlo de alguna manera. Hay una enseñanza con diversas modalidades, hay una parte presencial, una parte no presencial. Fijaros que he marcado entre interrogación, ¿no? El Blender Learning, es decir, Blender Learning, esa enseñanza semipresencial, no es precisamente la enseñanza semipresencial con la cual concebíamos dicha enseñanza en el tiempo normal. Ahora lo veremos, todas las variantes que hay. No es precisamente todo lo que se había escrito sobre Blender Learning poderlo adaptar al contexto actual y eso es importante. Y luego también, claro, un contacto generalizado, uso generalizado de las TIC por parte de los docentes. Pero fijaros, cuando decía de esas diversas modalidades, en esta diapositiva he querido presentar todas las formas de las cuales se ha adaptado esa situación híbrida o dual, ¿no? Tenemos, fijaros, si vemos el número uno que está en ese marco, en la parte izquierda, esa sería la zona asíncrona, es decir, fuera de clase. Cuando estamos hablando de a la hora de clase, ahora imaginamos que tuviéramos clase. Cuando hablamos de fuera de clase, la zona asíncrona es cuando ya no están conmigo como docente, por tanto, fuera de clase. En la parte derecha, cuando están en clase los alumnos. Y ese número uno sería, y fijaros, en la parte izquierda está explicado, esa enseñanza híbrida o dual síncrona. Es decir, todos asisten a clase, unos de manera presencial y unos de manera no presencial telemática. Es la situación en la que estamos en la Universidad de Alicante, ¿de acuerdo? A priori es así, sabemos que en determinadas asignaturas no asiste nadie, pero sabéis que tienen esa opción de poder asistir, pero prácticamente en alguna asignatura no es esta, porque sí que hay pocos alumnos y pueden asistir todas a clase, pero lo generalizado es ese número uno. Pero hay otras modalidades, ¿no? Hablando ya en general. Tenemos la híbrida rotatoria, que sería el número dos. Unos asisten presencialmente y los otros no. El docente tiene que repetir las clases. Es, por ejemplo, la docencia que se está siguiendo en muchos institutos y muchos centros de primaria en los cuales hay ese turno, ¿no? De grupos de semanas alternativas para asistir a clase. El docente tiene que repetir esas clases. El número tres, una presencialidad excepcional. Es decir, si tenemos pocos alumnos, se pueden cumplir todas las medidas que nos indican. Sí que pueden asistir todos los alumnos a clase, es decir, todos de manera presencial, pero atención, marca mucho el tipo de presencialidad que hay ahora mismo. Con todas las medidas, imposible poderse sentar en grupo, poder participar como lo hacíamos, ¿verdad?, en momentos anteriores. Y por último, el número cuatro, que sería todos los alumnos online. Era el modelo que teníamos en el contexto de emergencia y que ahora también, como decía, en la práctica se está llevando a cabo en muchas asignaturas. Pues bien, si tenemos ese contexto y con ese contexto tenemos que trabajar, ¿cuál sería el escenario, no? Casi casi si estuviéramos en una obra de teatro, ¿no? Ese escenario en concreto. Y ahí ya entran directamente las TIC. Vamos a ver, ¿sabéis que en nuestro caso, en la Universidad de Alicante, ese entorno virtual de aprendizaje, se llama EVA, las siglas EVA, es claramente UA Cloud y es el uso del aula virtual? ¿Sabéis que dentro de UA Cloud está Moodle, Moodle UA? Bueno, si miramos una gráfica, pudiéramos ver una gráfica del uso de Moodle que se ha hecho recientemente en la Universidad de Alicante, la evolución es exponencial, es decir, es una buena plataforma para marcar ese escenario en el cual queremos trabajar con nuestros alumnos. Y ese ya es el primer apunte respecto a las TIC de esas posibilidades, ¿no? Podríamos, sabéis que, bueno, incluso hay cursos determinados para esa opción de ver qué podemos hacer en Moodle. Pues bien, si hablamos de esa semipresencialidad que es en la que estamos, yo esto sí que lo he apuntado en otras ocasiones, yo para mí el diseñar y el utilizar las TIC con esa plataforma, con ese escenario, independientemente que toda la enseñanza sea online o parte sea presencial y parte sea online, yo creo que como docentes debemos diseñar un escenario donde la base de toda nuestra asignatura, temario, etcétera, etcétera, sea esa base online, es decir, como si toda la asignatura tuviéramos que impartirla de manera online. Y aprovechar los momentos de presencialidad del alumnado como ese valor extra que podemos añadirle, ¿no? Y ahora veremos después en qué parte o qué cuestiones podemos trabajar de manera online y qué de manera presencial. Pero yo creo que esa sería la propuesta que nos puede llevar a una buena docencia, a un buen uso de las TIC cuando hablamos de docencia virtual o hablamos de docencia dual o híbrida. Por eso también incluso lo he remarcado en rojo porque para mí esta es una idea fundamental, ¿no? Debemos pensar en esa estructura. De alguna manera, planteado en ese esquema que os decía de qué tenemos cuando no están en clase los alumnos y qué hacemos o cómo están cuando están en clase sería ese planteamiento, es decir, todo organizado y estructurado en nuestra materia como si fuera la asignatura online, toda la materia online y ese valor extra cuando los alumnos vienen a clase. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Que la presencialidad sería, para mí ahora mismo, es el oro de la educación, lo digo sinceramente. Muy bien, tenemos el escenario, pero tenemos que pensar en un argumento, ¿verdad? Si estamos en cualquier obra literaria. Y el argumento en educación sabéis que es la metodología, es decir, cómo argumento, cómo trabajo en definitiva cuando hablamos de educación. Mirad, hay un documento que os lo aconsejo, os lo podéis descargar desde internet, si no me enviáis un correo y os lo remito. Lo tenéis en la parte derecha superior. Para mí ahora mismo es el documento de referencia de qué podemos hacer en la docencia universitaria. Es de Redu, Redu es la red estatal de docencia universitaria. Amparo Fernández con Javier Paricio, Soledad Ibarra y Gregorio Rodríguez han escrito, fijaros el documento, el título, no es cuestión de medios, sino de modelo. Escenarios de reducción de la presencialidad en la enseñanza universitaria. Es decir, aquí la cuestión es que estamos, de hecho, hablando de TIC, de la importancia de las TIC, pero ojo, no es cuestión de medios, no es cuestión de qué recurso TIC en esta ocasión pueda utilizar, sino el modelo de educación que queremos. En ese documento, que os digo que para mí es muy interesante, he querido extraer la idea que tenéis aquí. Es decir, fijaros lo que dicen, la concepción que se tiene de la enseñanza es la que hace cambiar el modelo de enseñanza-aprendizaje. Es decir, si queremos abandonar esa idea de un modelo de enseñanza-aprendizaje tradicional, lo que tenemos que cambiar no son los medios, sino es precisamente la concepción de la enseñanza que queremos, en la cual queremos trabajar. Y hay tres niveles en esa concepción. En primer lugar, el nivel más básico, pensar, por parte nuestra, como docentes, que la enseñanza, lo que hacemos, lo que consideramos que el alumno puede aprender, en definitiva, es dominar un temario. Ese es el modelo que se está siguiendo en muchas asignaturas y muchos docentes lo tienen asimilado de esta manera. Pero hay un segundo nivel, un nivel superior, que sería que no es esto, sino de lo que se trata es de resolver problemas y hacerlos. Pero hay un tercer nivel, que lo tenéis ahí también, en el cual el alumno llega a ser un experto en la materia. La cuestión ahora sería que os plantearéis en qué nivel estáis, ¿no? Es decir, cómo concebís ese modelo de enseñanza con la idea de ir ascendiendo en esos peldaños, en esos tres peldaños que aparecen. Y fijaros que en esos peldaños, el segundo y tercer nivel, cuando hablamos, de hecho, de experto en la materia, si hablamos de un alumno de primero, ¿verdad? No estamos diciendo de experto como puede ser un doctorando, ¿no? Nos referimos a su nivel. Pero, en definitiva, se trata de hacer un enfoque diferente de esa enseñanza más bien tradicional. Y ese modelo o esa idea, ese argumento, en definitiva, en el cual debemos trabajar la palabra, es decir, el término, el concepto sería el de metodología activa. Es decir, estamos ahora en un contexto nuevo, un contexto virtual, híbrido, dual. Se ha comprobado, es decir, hay muchas ya publicaciones de cómo ha sido el cambio de docencia presencial a la docencia actual. Y modelos donde estaban basados en la memorización, en la exposición por parte del docente, reproducción por parte del alumno, se han abocado a, de alguna manera, determinadas cuestiones que han fracasado, mientras que, si se tenía en cuenta determinadas metodologías más bien activas, ese paso de la presencialidad a la enseñanza dual o híbrida ha resultado exitoso. Por tanto, apunto como idea fundamental también esa forma de trabajar, es decir, esa idea de poder abordar metodologías activas. Y fijaros, cuando hablamos de metodologías activas, hay elementos básicos que serían, en primer lugar, el acceder a la información. Es decir, hay como tres, de alguna manera, líneas generales, lo indica Diffin, cuando hablamos de metodologías activas, en definitiva, ¿qué tenemos que hacer con los alumnos? En primer lugar, ese acceso a la información, contenidos instructivos, ideas a aprender, etcétera, etcétera, pero tener esa información. Y fijaros, la idea en esta diapositiva, es decir, estamos hablando de acceso a la información y la debemos distribuir entre esa parte asíncrona y esa parte síncrona, ¿no? Luego lo veremos de qué manera. Pero, en primer lugar, acceso a la información. En segundo lugar, hacer cosas, entre comillas, de manera coloquial, con estas ideas, con la información, es decir, aplicar, transferir, crear, etcétera, etcétera. También lo veremos con detalle. Y, en tercer lugar, reflexionar y dialogar sobre lo que se está aprendiendo. Es decir, cuando hablamos de metodologías activas, sabéis también que se utilizan otros términos, emergentes, incluso disruptivas. Se está hablando, básicamente, de esos tres aspectos que debemos trabajar con nuestros alumnos en el aula. En concreto, hay determinadas metodologías activas, emergentes, disruptivas, como queráis. Yo he querido, podríamos estar hablando toda la ponencia de todas estas características, ¿no? De dichas metodologías, pero he querido simplemente organizarlas en grupos para tener claro a qué apuntan dichas metodologías activas, ¿no? Fijaros, si vemos las que aparecen aquí, es decir, aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, en retos, en casos, en el descubrimiento, en consultas, etcétera, etcétera. Estamos hablando que el problema es la fuente de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es decir, esa cuestión de que estamos ante determinadas formas de trabajar donde se parte de un problema, de un reto, de una cuestión, y a partir de ahí el alumno aprende. Ahí sería, hay una segunda gran tipología, que sería la tecnología digital como fuente de aprendizaje. Es decir, en esas metodologías donde la parte importante es dicha tecnología. Como ejemplos de metodología, tenemos Field Classroom, gamificación o Bring Your Own Debies, ¿no? Es decir, esa cuestión de traer tu propio dispositivo. En todas ellas, fijaros, están esos tres elementos que decíamos anteriormente, pero ahora la parte tecnológica sí que tiene más protagonismo. Y habría un tercer gran grupo de metodologías activas donde el valor social es ese objetivo y fuente de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, claramente, el aprendizaje servicio, APS, donde la base sería esos objetivos de desarrollo sostenible y, por tanto, debemos trabajar o debemos abordar desde una perspectiva social esa metodología. Por tanto, fijaros, metodologías activas, esos tres grandes bloques. Y, para destacar, de todo ese compendio, si me preguntaran en qué aspectos podrían ser aquellos que podríamos definir como importantes, para mí sería, sinceramente, el Flip Classroom, que después podemos verlo, sería, ¿por qué sería importante? Porque hay una parte importante de presencialidad y no presencialidad. Hay una parte, para mí, importante cuando hablamos de todas esas metodologías de aprendizaje basado en problemas, proyectos, etcétera, etcétera, porque lo importante es la tarea fundamental. Ya hay una tercera palabra clave, para mí, sinceramente, y más en los tiempos en los que estamos, que sería ese aprendizaje servicio, porque aquello significativo, casi, casi hablando de innovación social, y la parte social, para mí es fundamental. Por tanto, fijaros, la forma de trabajar en este contexto o en este escenario sería partir, para mí lo digo sinceramente, y por eso también lo he marcado en rojo, de esas palabras clave, elaborar o cada cual configurar su propia metodología. Para mí, son fundamentales. Y tenéis aquí en pantalla, no lo voy a leer, porque además la presentación queda grabada y también la voy a pasar, lo que es y lo que no es, a mano izquierda, y lo que sí es una metodología activa en un contexto semipresencial, ¿no? O virtual, como queramos plantearlo. Pero, fijaros, hay cuestiones de que muchas veces se ha identificado, ¿no? Por ejemplo, Flip Classroom en esa cuestión de el alumno ve vídeos en casa, ¿verdad? Y no, no es así. Es mucho más que eso. O, por ejemplo, un curso a distancia. No es eso. Hay una estructura determinada, unas cuestiones concretas que cambian por completo todo ese contexto. Pero fijaros en la parte derecha lo que sí debe ser, ¿no? Es decir, debe ser un método para aumentar la interacción y personalización, porque muchas veces, ¿verdad?, se piensa que la no presencialidad es contraria a esa personalización y no debe serlo, etcétera, etcétera. Por tanto, importante tener en cuenta que estamos en contextos diferentes, estamos en un escenario determinado, tenemos que utilizar una metodología determinada si no queremos, en definitiva, que haya ese cierto abandono, ¿no? Aquí podríamos hablar también, fijaros, y lo dejo, ¿no?, para, si queréis, en el debate, la teoría de Moore que orienta respecto a esa distancia transaccional, ¿no?, que hay cuando se configura un escenario de e-learning o de Blender Learning con el alumnado, ¿no? Yo creo que ahí es importante trabajar en esa cuestión. No es igual diseñar un, por decirlo de alguna manera, un curso online en formato de MOOC o en formato de NUC, que estructurar un curso online cuando tenemos a nuestros alumnos que cada semana podemos estar en contacto con ellos de manera síncrona, etcétera, etcétera. Ahí cambia por completo la estructura, la comunicación, la información. Como docentes tenemos que ver cuál es la finalidad o cómo queremos configurar nuestro curso para un determinado alumnado, para un determinado contexto, ¿no? Pero, bueno, esa sería otra historia también, no tenemos tanto tiempo. En tercer lugar, los protagonistas, claramente, ¿no? Si estamos en una obra de teatro, una narración, etcétera, etcétera, una buena novela, los protagonistas son fundamentales. Pues bien, en este tipo de enseñanza, la enseñanza virtual, la enseñanza dual, híbrida, en definitiva, en un marco educativo, tenemos el gran protagonista, que es el profesorado. Pero fijaros, si estamos hablando desde este planteamiento de metodología activa, de metodologías participativas, el profesorado no es el único transmisor de información importante. No es ya solo los demás alumnos que tenemos que tenerlo en cuenta, sino ahora mismo nuestra gran fuente de información, ¿verdad?, es internet. Por tanto, a partir de ahí hay muchísimas posibilidades, ¿no?, de todo tipo. Si es, esa es la cuestión, un diseñador de experiencias educativas en un marco determinado, en un escenario determinado, debe diseñar la experiencia de cara al alumnado. El docente, el buen docente, no antepone las TIC a lo que queremos hacer. Eso es fundamental y surgirá en más ocasiones. Es decir, las TIC no mediatizan lo que queremos hacer, sino según lo que queremos hacer, utilizaremos unas determinadas TIC. Y he marcado en rojo una idea que últimamente me ronda mucho, que es el docente en un marco virtual como un storyteller. Es decir, el profesor debe narrar todo lo que, en definitiva, quiere trabajar con su alumnado a partir de una historia, con un inicio, con un desarrollo, con un final, etcétera, etcétera. La narración es fundamental. Es para personalizar, es para interactuar, es para conectar, etcétera, etcétera. De esto también podríamos hablar mucho y, sinceramente, para mí es una de las ideas fundamentales ahora mismo de si queremos tener una buena docencia dual o virtual. Y en la parte derecha, fijaros, hay una parte importante que el profesorado, por supuesto, debe tener unas ciertas competencias digitales. En ese sentido, tenemos, para mí, el gran referente es el marco de referencia DICCOM-EDU de la Unión Europea. A partir de ahí, el INTEF, el INTEF depende del ministerio, ha sacado también su propio marco de referencia. Y he apuntado, hay un proyecto en el cual estamos, EDU1 Digital, del CENI, del Centro de Inteligencia Digital de la Provincia de Alicante, en el cual estamos trabajando sobre, precisamente, competencias digitales. Es cierto que, sobre todo, el profesorado, sobre todo, ahora lo veremos, el alumnado, en el marco educativo, deben tener una serie de competencias digitales. Como cualquier ciudadano, debe tener también una serie de competencias digitales. Y quería marcar estos niveles en el uso de las TIC por parte del docente, porque fijaros que, si hablamos de docente y TIC, hay muchas, no modalidades, hay muchos, en definitiva, niveles, ¿no? En los cuales puede estar un docente. Es decir, desde el simple acceso, que aprende el uso básico de la tecnología, a una adopción de las TIC, donde se usan las TIC para hacer algo más, una adaptación, una apropiación, y, finalmente, una innovación con las TIC. ¿Por qué he puesto esta diapositiva? Porque, de alguna manera, fijaros, cualquier docente ahora mismo podría situarse, vosotros mismos, cuando leéis esos niveles de menos a más, en qué nivel estáis. Estéis en el que estéis, estemos en el que estemos, es válido ahora mismo. Yo creo que estamos ahora en una, disculpad, estamos ahora en una situación crucial para determinar qué queremos hacer con nuestra docencia y qué queremos en concreto hacer con las TIC en nuestra docencia. Estemos en la situación en la que estemos, yo creo que es fundamental que veamos hasta dónde podemos llegar, que sería esa parte de innovación. Muy bien, y con respecto al alumnado, fijaros, en primer lugar, por supuesto, siempre tener en cuenta la brecha digital, ¿no? De acceso, incluso también de aptitud. Pero tenemos que pensar en el alumnado respecto a la autorregulación, responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje fundamental, en ese aprendizaje autónomo, sobre todo cuando hablamos de enseñanza virtual, de ese trabajo colaborativo, no podemos estar juntos, pero sí podemos colaborar para trabajar, y en definitiva una serie de competencias y ahí las he apuntado que además de las competencias directamente relacionadas con la materia que trabajamos, yo creo que es fundamental, se llaman así, ¿no? Competencias del siglo XXI, competencias del siglo XXI, una serie de competencias transversales que pueden ayudar a formar al alumnado. Es decir, esas maneras de pensar, maneras de trabajar, maneras de vivir el mundo y maneras, herramientas para trabajar en cualquier ámbito, ¿no? Yo creo que es fundamental. Por tanto, tenemos esos protagonistas. Pero luego pasamos a un cuarto elemento, es decir, ese contenido o esa información en definitiva, teórica y práctica de la cual debemos trabajar y abordar en nuestra asignatura, en nuestra materia. Muy bien, ¿cómo debe ser esa información? ¿Cómo debemos mostrarla en un entorno virtual? Directamente yo he apuntado cuatro aspectos que considero fundamentales, ¿no? Es decir, todos esos contenidos, como digo, respecto a contenidos científicos, pero también contenidos relativos a otras competencias transversales, debe estar muy bien estructurada, sistematizada, secuenciada, fundamental y vuelvo a recalcar el uso de la narración. Fundamental para presentar, para destacar, para relacionar, siempre con rigor científico, por supuesto, y simplificando al máximo el resultado y estructurando al máximo y secuenciando al máximo. ¿Y con qué informamos? Por supuesto, el tema de la multimodalidad, el texto, la imagen, el sonido y luego con material de producción propia, referencias y materiales y documentos de otros autores, en definitiva, recursos de internet que podemos utilizar para poder delimitar nuestro itinerario en definitiva de aprendizaje y fundamental y lo he puesto también ahí colaboración en la elaboración, es decir, no tiene sentido y más, por ejemplo, estoy hablando de la universidad donde determinadas asignaturas hay varios docentes que le imparten, fundamental e importante colaborar para elaborar todos estos materiales porque si uno solo tiene que hacerlo todo, sí lo puede hacer pero desde luego se economiza mucho más si colaboramos en ese sentido. ¿Y qué tipos de actividad? Es decir, con esa información ¿qué podemos hacer? Mirad, ¿quién lo diría, verdad? La taxonomía de Bloom que tiene ya tantos años de recorrido pues vuelve a utilizarse, yo creo que es porque sintetiza muy bien pues bueno, aspectos que podemos hacer en definitiva con nuestros alumnos cuando hablamos de actividades. Desde la parte inferior que serían esas actividades que se dicen de pensamiento de orden inferior, es decir, las más simples, recordar, comprender, hasta y vamos subiendo hacia arriba esas actividades de pensamiento de orden superior como es evaluar y como es crear. Yo creo que es fundamental tener claro que debemos abordar todas esas actividades y plasmarlas en nuestra asignatura. Eso junto al cono de aprendizaje que se llama de Edgar Dahl, fijaros a mano izquierda que dice tras 10 días en general, de manera genérica, podemos recordar el 10% de lo que leemos pero nos vamos a la parte inferior y dice el 90% de lo que decimos y hacemos. Por tanto, tener en cuenta esas cuestiones a la hora de, como decía, abordar qué podemos hacer con nuestra información. En la parte derecha vuelven a salir todo ese tipo de aprendizajes y actividades en la parte central. Fijaros, si cogemos la taxonomía de Bloom y el cono de aprendizaje, estamos, ¿verdad?, en este escenario nuestro que ahora ya es conocido, no hace falta que lo explique. Fijaros cómo tendríamos que colocar si queremos de alguna manera planificar actividades exitosas con nuestro alumnado. Sobre todo, esas actividades del recordar, comprender, etcétera, etcétera, pasarlas a la parte asíncrona, en todo caso, en la parte síncrona, destacar de esas cuestiones que se han trabajado de manera asíncrona, pero fijaros esa taxonomía, es decir, el docente cuando está con el máximo, la máxima interacción con el alumnado es cuando tenemos que hablar de crear, cuando hay que hacer, es cuando es importante la comunicación profesorado o alumnado y si colocamos el cono de aprendizaje de edad sería al revés, ¿verdad? Es decir, el 90% de lo que decimos hacemos en la parte asíncrona, la parte más activa y la parte más pasiva en la zona asíncrona. Muy bien, esas actividades, fijaros, estructuradas en tipo de actividades, tenemos esas actividades comunes para todos en la zona asíncrona, cuando estamos hablando de zona asíncrona podemos plantear actividades comunes, así lo he puesto, para alumnos que están conectados presencialmente, que están, perdón, conectados de manera telemática y están presencialmente, pero también en determinados momentos actividades presenciales para uno y actividades online para otros. ¿Y cómo estructuramos, cómo presentamos de manera estructurada esas actividades? Mirad, yo he apuntado a esta diapositiva que también podríamos hablar porque además son conceptos ya de muchos años pero que tienen vigencia porque, bueno, son sencillos, útiles, esa cuestión, ¿verdad?, de estructurarlo en formato de webquest, de miniquest o cazas del tesoro. Yo, por ejemplo, en los cursos que imparto de formación continua, todos los temas, por decirlo de alguna forma, están planteados como miniquest, es decir, presento el escenario, la tarea y el producto y a partir de ahí el alumno trabaja a partir de dicha tarea. Yo creo que son formas muy válidas todavía para trabajar en torno a cualquier nivel educativo, para trabajar, como decía, en torno a los contenidos o la información en nuestras asignaturas. Lo dejo ahí, si queréis después comentamos. quinto elemento fundamental, sobre todo, en escenarios virtuales, la comunicación. Sinceramente decía al principio, José María, ¿verdad?, la presencialidad, eso es el valor extra en la comunicación, por poner un ejemplo, pero debemos buscar herramientas para la comunicación en formatos virtuales. Y de alguna manera tenemos que pensar, ¿verdad?, en esa adaptación al formato online. En esta diapositiva simplemente os he plasmado por un lado en la parte izquierda cómo debe ser esa comunicación en ese escenario virtual, una comunicación detallada, exhaustiva, guiada, narrada, fijaros, lo vuelvo a recalcar en negrita, ¿no?, continuada, asertiva. Y tenéis en la parte derecha incluso está el enlace, ¿no?, un documento interesante, aunque tiene sus años, pero bueno, interesante, de cómo deben, cómo pueden ser los estilos cuando trabajamos en el aula, pasivo, agresivo, asertivo, y cómo podemos modificarlo, etcétera, etcétera. Dejo ahí el apunte que podéis consultar. En definitiva, fijaros, se trata, por supuesto, de adaptar, ¿no?, esa comunicación a un nuevo formato. Incluso en internet habréis visto miles de vídeos, ¿verdad?, respecto a cómo actuar delante de la pantalla, etcétera, etcétera. Sea como sea, toda esa comunicación debe plasmarse como docentes en determinados recursos o herramientas, ¿no? En la parte izquierda tenemos, pues, toda la serie de recursos que podemos utilizar. De alguna manera, si tuviéramos más tiempo, ¿no?, podríamos hablar de cómo colocamos esos recursos en esas zonas que tenemos de docencia y qué hacemos con ellos. avisos, anuncios, tutorías grupales, individuales, indicaciones, fórums, debates, preguntas frecuentes. Fundamental también que haya un apartado de preguntas frecuentes en la asignatura. No se evita muchas tutorías, ¿verdad? Y he puesto en grande, ¿no?, lo del diario de clase. Yo considero que es fundamental que haya un apartado en el escenario virtual del diario de clase. Yo lo utilizo de manera muy breve que se ha hecho cada día porque así también es una manera de tener conectado al alumnado respecto a qué estamos haciendo si en un momento dado no ha podido, por ejemplo, asistir a clase, ¿no? Y por otro lado, tener en cuenta claramente, lo veis en la parte derecha, fundamental la comunicación entre el docente y alumnado y siempre la comunicación interalumnado. Por ejemplo, se está utilizando muchísimo y para mí es todo un acierto en el aula virtual, ¿verdad? Esos grupos casi como mini-aulas virtuales, ¿no? Para determinados grupos del aula que puedan trabajar y puedan analizar determinadas cuestiones y después, en un momento dado, volvemos todos al aula virtual común. Todas esas posibilidades son, para mí, fundamentales. Quizás, en la parte de cuando tuvimos el contexto de emergencia, puede ser ese elemento de interalumnado que no se, para mí, no se trabajó suficientemente, pero quizás se ha rescatado y ahora, desde luego, al menos me lo transmiten así muchos compañeros, ¿no? El uso de esas aulas particulares en el aula virtual. Y tenemos, en último lugar, lo he dejado en último lugar porque para mí, lo digo sinceramente, es mucho más importante todo lo que hemos visto, ¿no? En concreto, los recursos TIC, es decir, en concreto, aplicaciones, ¿no? Apps, software, en definitiva, que podemos utilizar por parte de las TIC para complementar como recursos, como elemento multimodal, lo digo sinceramente, ese debe ser el enfoque en nuestra docencia, cómo utilizar, como decía, las TIC y qué hacer con ellas. Mirad, aquí he puesto simplemente ejemplos, ¿no? Tenéis los enlaces a las aplicaciones web, estaría muy bien después si en el debate, en la conversación, pues alguien comenta su propia experiencia respecto a otras aplicaciones que pueda utilizar, pero bueno, tenemos aplicaciones para interactuar, el CAHOOT en su justa medida porque el CAHOOT cuando surgió muy bien, pero después ya era todo CAHOOT y la innovación era CAHOOT y bueno, CAHOOT es pues una herramienta más para una determinada actividad, ¿no? Actividad no es más que eso, pero nos puede solucionar en muchas ocasiones, pues eso, determinadas actividades con ese formato. Clicker, si no queremos utilizar lo que es el móvil, sobre todo se utiliza en niveles de primaria, incluso infantil, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué podemos hacer también con las TIC? Y aquí he puesto ya al final etcétera, ¿no? Es decir, podemos crear murales digitales, infografías, historias, líneas del tiempo, cronogramas, mapas narrativos, poned lo que queráis. Yo me quedo con la palabra de crear, ¿eh? Os decía, ¿verdad? Antes que para mí un libro fundamental es el elemento de Ken Robinson y sabéis que para él la parte fundamental de la educación es que el alumno cree, ¿de acuerdo? La creatividad. Pues bien, crear, ahí tenéis los enlaces a esas aplicaciones, son las que utilizo, por ejemplo, tenéis a mano izquierda Linoid, para mí es una aplicación sencilla y muy potente, pero poneros un ejemplo de una actividad que yo hago con Linoid en el máster que yo, en el que yo imparto clase, en el de investigación educativa, los 10 primeros minutos de clase, tenemos un mural creado con Linoid y cada semana un alumno ha puesto una noticia de prensa actual sobre TIC y sociedad, ¿de acuerdo? De manera general. Pone ahí el enlace, pone la fuente de la cual ha extraído la noticia, una imagen, presenta de manera breve la noticia, hay un debate, ya os digo, en esos 10 minutos y al final de la asignatura tenemos ese mural común, colaborativo de noticias sobre TIC y sociedad. Poned extrapolar eso a cualquier temática que vosotros trabajéis en clase, yo creo que es una herramienta potente de colaboración. Está Linoid, está Padlet, no he puesto la dirección pero también es muy sencillo de utilizar ese mural colectivo en definitiva utilizando Padlet, ¿no? Y a mano derecha pues tenéis quizás a lo mejor las últimas, cuando digo últimas un cierto tiempo pero que se están utilizando mucho, Canva o Geniali, fijaros en la parte superior todo lo que se puede hacer con Geniali, incluso tiene plantillas para gamificación, etcétera, etcétera, pues bueno, son herramientas sencillas de utilizar, esa es la cuestión, pero que pueden aportar un plus, ¿no? A la enseñanza. Y para crear webs, blogs, libros digitales, diarios, etcétera, etcétera, fijaros, esto también ya tiene muchos años, ¿verdad? Los blogs, la blogosfera, entonces, yo para mí no he perdido interés, en la parte inferior, de hecho, tenéis el blog de clase que yo utilizo con mis alumnos que poco a poco pues se va nutriendo de más cosas, yo creo que es una herramienta muy buena para mostrar determinadas cuestiones que queremos trabajar con los alumnos, por ejemplo, también Digo lo utilizo, los marcadores sociales, ¿no? Pero fijaros que utilizo mucho más con los alumnos el blog de clase que no la cuenta de Digo para compartir enlaces, etcétera, etcétera. herramientas blogger o WordPress pues sencillísimas para utilizar o Google Sites para crear webs, ¿no? Para crear nuevos canales de comunicación, si estamos en todo el tema de literatura, ¿verdad? Los llamados booktubers, por tanto, toda esa parte de canal de YouTube, etcétera, etcétera, y otros canales que están surgiendo nuevos ahora para la comunicación síncrona o asíncrona. Tenemos Twitter, fijaros, esa experiencia que aparece ahí, el título, ¿no? Feria del Hilo, ¿no? Primer certamen de Twitteratura. Bueno, cada cual que ponga el nombre que quiera, pero en definitiva es esa especie en este caso, ¿verdad? De micronarraciones o Facebook, por supuesto, ahí tenéis la cuenta de la Biblioteca Nacional de España y a partir de ahí todo lo que se pueda crear, etcétera, etcétera, utilizando herramientas como Zoom, Google Meet, etcétera, etcétera. Fijaros, estamos haciendo una conferencia utilizando Google Meet, taller literario, etcétera, etcétera, es decir, nuevos canales que pueden trabajar esa multimodalidad y crear nuevas realidades ya para un nivel no superior en determinadas cuestiones, por ejemplo, en los códigos QR hasta cuando vamos al restaurante ya utilizamos código QR, ¿no? Se pueden hacer experiencias muy bonitas con los códigos QR, se utilizan todos los niveles educativos. nosotros por poner un ejemplo de realidad aumentada en la parte derecha tenéis el proyecto ULALIA, está coordinado en la universidad, es un proyecto europeo, participa al survey de Jengues, participo yo en ese proyecto y es también a partir de marcadores, etcétera, etcétera, todo el tema de realidad aumentada. En la parte inferior hubo un boom, ¿verdad? de todo el tema de realidad virtual, de todas las gafas de realidad virtual, ahora está más bien estancado, pero bueno, tenéis ahí un enlace que considero que es interesante precisamente actualizado en 2020 de qué podemos hacer con ese hardware y con ese software y en la parte derecha, perdón, inferior derecha, sí, tenéis una, yo partí de realidad aumentada con mis alumnos para que cuando no se sabía entonces que era realidad aumentada, de hecho, ahora ya ha cambiado de dueños ese recurso, pero una buena forma de empezar por realidad aumentada de qué es y cómo poderla utilizar utilizando el móvil, ¿no? Pues ahí si tenéis, si queréis divertiros con vuestros alumnos en ese sentido, pueden hasta crear historias con esos personajes. En definitiva, fijaros, y vuelvo a marcar en rojo la diapositiva, con las TIC, que eso es con lo que me quiero quedar porque el ejemplo os podríamos poner mucho, fijaros, hay como 3 grandes pilares, eso es fundamental, es decir, con las TIC podemos trabajar la información, la comunicación y en definitiva el aprendizaje con nuestros alumnos. Esos 3 pilares son los que deben configurar el uso que hagamos de las TIC. Yo hablaba al principio del uso casi tradicional, ¿verdad? De la versión digital de determinados elementos, ¿no? Hay que huir de ese planteamiento, hay que utilizar las TIC basándonos en esos 3 pilares a partir de buscar, guardar, publicar, comunicar, expresar y en definitiva yo creo que es fundamental crear con las TIC. Yo creo que este debe ser el planteamiento del buen uso de las TIC y cuando hablamos de innovación con las TIC el poder conseguir ese objetivo último, crear con ellas. Casi el planteamiento, fijaros, hay un concepto fundamental en este planteamiento que es el alumno como prosumidor. Es decir, por un lado es, por supuesto, consumidor de tecnología digital en definitiva y fijaros que en ese sentido deberíamos trabajar competencias transversales como es el uso crítico, por ejemplo, de la información. ahora con esos medios tecnológicos pero por otro lado también que el alumno sea productor. No estamos hablando ya que nosotros creemos esos murales, esas webs, esos blogs, etcétera, etcétera, sino que ellos creen a partir de todo lo que trabajemos en una asignatura utilizando un determinado recurso TIC como decía, que creen sus propias producciones con tecnología digital. Yo creo que ese debe ser el enfoque cuando hablamos de TIC en la docencia. Y ya para finalizar, porque como decía lo importante es que hablemos y conversemos y que intercambiemos ideas en definitiva, a modo de resumen, fijaros, lo que considero y es lo que he querido plantear o transmitir es que estamos en un momento histórico por desgracia, también lo digo sinceramente, por supuesto, ojalá tuviéramos otro contexto, pero bueno, por desgracia estamos ahora en un momento determinado y desde luego sí que es crucial respecto al uso que queremos darle a las TIC, es decir, al protagonismo que queremos darle, en definitiva, a la integración que queremos hacer de las TIC en nuestra docencia, en definitiva, en la educación, en el aula, de manera práctica. Hay que plantearse esta cuestión. Por eso decía al principio que casi, casi son momentos estos para que reflexionemos cada uno en torno a lo que hacemos cada uno de nosotros en el aula respecto a aquello que podemos mejorar o cambiar o incluso probar y si funciona bien y si no, no, no pasa nada y en fin, en definitiva, yo creo que el docente siempre está con la idea de poder mejorar o poder al menos experimentar nuevas posibilidades. Estamos en un momento crucial para ello. En segundo lugar, este uso de las TIC, al menos lo considero así, debe partir, por supuesto, de la situación particular, de nuestra asignatura, de nuestro contexto, de nuestros medios, de nuestras competencias, etcétera, etcétera, pero con la idea de ir avanzando en complejidad. Ese debe ser el objetivo, ¿no? De hecho, para mí, el valor extra ahora mismo es la presencialidad. La parte social o comunicativa es fundamental en la enseñanza, es fundamental y sobre todo en momentos presenciales, si no presenciales, síncronos, ¿de acuerdo? Yo creo que es importantísimo trabajar esa parte social y comunicativa con el alumnado. Fundamental. Porque hay determinadas actividades que no es necesario que esté el docente guiando y orientando para que el alumno pueda desarrollar, ¿no? Recalco, recuerdo lo que comentábamos de lo que el alumno recuerda, ¿no? después de determinados días respecto a lo que lee o lo que hace. El docente tiene que estar más en contacto con el alumnado cuando hace que no cuando lee, por ejemplo, o escucha. El profesorado es la clave, lo he puesto en mayúscula, es decir, es la clave, es quien determina todo, por supuesto, es decir, es quien organiza, es quien diseña, es quien hace ese uso correcto de las TIC y es clave, debemos en ese sentido, debemos valorar la función docente, es clave, por supuesto, de cara al alumnado debemos exigir esa responsabilidad, ¿no? Que muchas veces es cierto que determinados alumnos no vemos, pero yo creo que hay también un término por ahí en educación, no sé si lo habéis oído hablar, los llamados contratos de aprendizaje, ¿no? Es bueno al principio en la primera clase establecer una especie de, yo utilizo con mis alumnos un decálogo, ¿no? Y digo que está abierto y que podemos añadir y quitar, pero sí que acordar una especie de contrato de aprendizaje respecto a lo que el deber y el, ¿cómo es el deber? Y no me sale la palabra ahora, pero en fin, lo que debo hacer y lo que puedo hacer, ¿no? Por parte del alumnado y por parte, derechos y deberes, no me salía, disculpad, derechos y deberes que tiene el alumnado y también el profesorado, yo creo que eso es clave. Y lo digital es importante, por supuesto que es importante, hoy en día no nos podemos plantear TIC sí o no, lo que debemos plantearnos es cómo utilizar correctamente las TIC, ¿no? Pero ojo, no son la panacea, no he puesto la curva, ¿verdad?, de uso de cuando se utiliza una tecnología y una curva que siempre se cumple, cuando empezó el contexto de emergencia, muchos, sobre todo, los que no habían utilizado las TIC, vieron que las TIC podían ser esa panacea, que lo iban a solucionar todo y entonces fue ese disparo, ese auge de uso de las TIC y de ver la parte positiva, pero claro, eso llega a la parte también luego negativa de decepción, decepción porque se ha entendido como panacea, pero después vuelve a equilibrarse la línea, yo creo que estamos en esa meseta ahora de reflexionar sobre las posibilidades que tienen las TIC, que lo importante es el profesorado y lo que hace, el modelo que tiene de educación y a partir de ahí qué TIC utilizar, y lo recalco, no son los medios, es el modelo, es la metodología y por último, en definitiva, de cómo debemos enfocar las TIC, el uso de las TIC en el aula, es que en definitiva, como decía, son aliadas multimodales en el ámbito educativo, es decir, todo el tema de la combinación que podemos hacer en cuanto a multimodalidad de las TIC en la docencia, yo creo que ese es un valor, vamos, muy positivo y muy interesante con respecto al uso de las TIC. En esta diapositiva os he apuntado el para saber más, en el primer apúntate, dices un enlace, pues bueno, sobre todo para el grupo de investigación en el que estamos trabajando, pues si alguien quiere tener información, vamos lanzando determinadas new letters, ¿no?, sobre actualizaciones o novedades que surgen, si queréis recibirlas, y luego algunas referencias, que si alguien quiere tener más referencias sobre algo en concreto, pues bueno, me enviáis un correo electrónico y os las puedo indicar. Y para finalizar, yo creo que hay una frase de Freire, fundamental, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no?, cuando dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Yo creo que desde ese enfoque es en el cual debemos basarnos, ¿verdad?, todo lo que hacemos con nuestro alumnado y todo lo que consideramos respecto a lo que debe ser la educación. Al menos lo veo así. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición pues para cualquier aclaración, duda, en fin, comentario, por mi parte encantada. Pues podríamos tener una aplicación para hacer aplausos. Bueno, pues le doy las gracias a Rosabel por esta interesantísima ponencia con la que creo que todos hemos aprendido muchísimo y si queréis abrimos el turno para preguntas o por si queréis consultarle cualquier cosa a Rosabel, si queréis hacerle alguna reflexión. Pues, ¿en la hora si puedo? Sí, claro. En realidad ha sido muy útil porque estamos en el máster de investigación literaria, muchas de nosotros luego queremos hacer el máster de estudio para hacer profesiones de secundaria. Ha estado muy bien como este apunte ya pensando de cara al año que viene. Digan, cómo va a ser nuestra profesión, ¿no? Ha estado muy interesante y hemos tomado notas y creo que aplicaremos muchas cosas de las que has dicho. Perfecto. Bueno, si vais a hacer el máster de secundaria, perfecto, porque eso quiere decir que es que queréis ser docentes. Así que yo creo que seáis bienvenidas, bienvenidos, ¿no? A este apasionante mundo de la docencia, ¿no? Yo recuerdo de pequeña mi abuela que le encantaba coser, ¿no? Y me decía, ¿y tú seguro que quieres ser maestra? Porque he sido maestra de primaria y es lo que me considero maestra, ¿no? Y le dije, tenía siete u ocho años, le dije, ya, igual como a ti te gusta coser, a mí me gusta enseñar, ¿no? Yo creo que, bueno, este mundo apasiona, ¿no? Y gente como vosotros en este caso, que fijaros, hoy por la mañana estar aquí conectados delante de la pantalla, pues, bueno, dice mucho de... Así que, perfecto. Cualquier cosa, de todas formas, como estaremos en la misma casa, la Facultad de Educación, si en algún momento necesitáis cualquier ayuda por mi parte, encantada. Sara tiene pedido la palabra virtual. Sí, perfecto, Sara, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Rosabel. Muchas gracias por la conferencia en primer lugar, gracias a Laura y a todo el máster por haber organizado esta jornada. Yo he hecho un par de anotaciones, comentarios, bueno, para pensar un poco sobre lo que se ha ido comentando y que son también cosas que hemos hablado en reuniones, en pasillos virtuales y demás. Entonces, al principio, y esto es algo que yo llevo pensando desde el mes de marzo, ¿no? Al principio de la conferencia hablas de que no hay un solo libro, pero que todos tenemos nuestro libro y el problema que yo veo con el modelo de enseñanza en el que nos encontramos ahora mismo es que no tenemos libro. Los profesores no tenemos libro, pero para mí el mayor problema es que el alumnado tampoco tiene libro. Es decir, nos encontramos en un contexto en el que casi todos nosotros somos hijos de un sistema de la enseñanza presencial en el que hemos aprendido de los maestros que queríamos imitar, las personas que nos gustaba como impartían clase, que no nos gustaba como impartían clase. Entonces, a partir de eso hemos creado nuestros propios métodos con esos modelos. Y los alumnos están acostumbrados, el alumnado está acostumbrado a esa enseñanza presencial. Entonces, lo que yo noto y creo que es algo en lo que tenemos que reflexionar y no tengo la solución, no tengo la fórmula sobre cómo adaptarnos, pero es que somos analfabetos en este modelo de enseñanza, pero no solo el profesorado. Hemos exigido al alumnado que esté sentado en el máster cuatro o cinco horas delante de una cámara. Eso es malísimo para las cervicales, para el dolor de cabeza, para todo. Y en el grado, yo tenía alumnos el cuatrimestre pasado fue peor que el del confinamiento porque me decían es que estamos siete horas conectados con videollamada. Entonces, en ese contexto resulta muy difícil y voy ya, salto al final de la conferencia, la parte social es fundamental. Hay por aquí gente que ha sido alumna mía, hay gente que ha sido profesora. Yo soy una persona que me encanta la comunicación en el aula y que abogo constantemente por ese diálogo. Pero, ¿qué pasa? Que me he encontrado unas clases con cámaras negras, micrófonos apagados, chat y que yo salía prácticamente llorando de las clases. O sea, decir, es que no puedo más. No sé qué hacer y hubo un día que me planté en el aula y les dije, no sé qué hacer con vosotros. Y era un alumnado excelente, cuarto de carrera en el grado, muy buenos alumnos que estaban cursando una optativa. Les dije, estáis aquí porque queréis. ¿Qué hago? Y me dijeron, Sara, es que no es problema tuyo. Es que nosotros tampoco sabemos porque están sobrepasados, porque tenemos 250 plataformas, un profesor en Moodle, el otro en Teams, el otro en Google, el otro en el aula virtual. Entonces, esa parte creo que es un reto al que nos enfrentamos y que no le veo solución y por lo que he hablado con algunas personas del máster, tanto que han impartido docencia como que la están recibiendo, sí, seguimos con ese problema. Entonces, no sé y evidentemente, sí, las propuestas creativas son fundamentales y se plantean, pero ¿cómo nos convertimos, cómo encontramos ese libro? Y ya no hablo tanto del profesorado que más o menos lo vamos haciendo, sino por parte del alumnado también. Y ya está. Perdón. Gracias. Perfecto, Sara, todo lo que has comentado, en fin, es así, ¿no? Yo, para buscar, ojalá hubiera, lo has dicho tú, una receta o algo, no hay, hay ingredientes en educación, sabes que no hay una única, no hay recetas, hay ingredientes, ¿no? Pero claro, todo lo que has comentado es cierto que es ahora mismo problemático porque es algo novedoso, había mucha incertidumbre al principio, sigue habiéndola, no tanto quizás porque ya conocemos más el medio, pero quizás a lo mejor incluso esa incertidumbre ha pasado a esa concienciación de que yo no sé nada, ¿no? Es esa cuestión o me siento impotente ante determinadas cuestiones. Mira, hablando de ingredientes, ¿qué es en lo cual podemos trabajar? Desde luego aquí tiene que haber una, vamos a ver, la palabra colaboración, cuando hablamos de colaboración, yo antes de mandarla a la parte del alumnado la mandaría a la parte del profesorado, es decir, desde todas las esferas debe haber el posibilitar y poner voluntad respecto a determinados acuerdos que deben ser utilizados por parte de todo el profesorado, es decir, nos tendríamos que poner de acuerdo los que estamos impartiendo en un determinado curso, en un determinado grado, etcétera, etcétera. Esa disparidad, por ejemplo, que decías, ¿no? De utilización de medios, ¿no? Acordar una base, acordar unos mínimos para, en definitiva, acordar esa base común hacia el alumnado. Al alumnado, cuanta más dispersidad le demos respecto a recursos TIC, respecto a metodologías, etcétera, etcétera, más inseguros se encuentran y más a disgusto se encuentran, por supuesto, y de ellos poco podemos sacar si es así, ¿no? Pero si acordamos unos mínimos, eso sería, es la situación ideal, ¿no? ¿Qué ocurre, Sara? Que, claro, como no están obligados muchos docentes a consensuar nada, cada cual hace lo que quiere, pero, claro, ahí es la parte también personal de asumir que hay una cierta responsabilidad, sobre todo, en medios desconocidos por parte de todos, que tendríamos que buscar ese consenso de manera casi, no sé, obligatorio, ¿no? Que no es así. Entonces, ahora, sinceramente, la solución, yo tampoco tengo la solución, pero sí que veo que ingredientes como voluntad, como colaboración, como simplificar las cosas, como tener en cuenta al otro, etcétera, etcétera, si todos pusieran por parte de cada uno de ellos esas cuestiones, creo que llegaríamos mucho más lejos. Fíjate que había una diapositiva, ¿verdad? Que ahí lo sintetiza todo, ¿no? Los niveles en los cuales podemos estar respecto al uso de las TIC. Y yo he dicho claramente que me da igual el nivel en el que esté el profesorado. Aquí la cuestión es la voluntad de situarme y de querer hacerlo bien. Con eso es suficiente. No pasa nada si un profesor no sabe apenas hacer nada porque podrá tener a otro que podrá ayudarle a hacer, etcétera, etcétera, pero lo que sí es necesario es la voluntad de que haya ese cambio, ¿no? Y si uno piensa que sus clases las va, en lugar de hacer la clase magistral de simple exposición, va a pasar cinco artículos al alumnado y que se apañen ellos, pues claro, así no vamos bien, ¿no? Entonces, sinceramente, la fórmula es, fíjate que incluso he puesto solo una diaposita y digo, la pongo por si hay alguien más, ¿no? Del tema de realidades aumentadas y todo eso. A mí, todo eso, no generalicemos en esas cuestiones. Generalicemos en lo mínimo que es consensuar qué hacemos con nuestro alumnado, qué metodologías. Está claro que la metodología tradicional no va a ningún lado, pero es que eso está demostrado ya. Veamos qué podemos hacer con nuestro alumnado respecto a una metodología activa, que me da igual si le ponemos un nombre u otro o yo lo simplifico, fíjate que incluso he puesto una diapositiva de los tres puntos elementales en una metodología más, en una metodología activa. Es decir, basarnos en las tareas y a partir de ahí trabajemos el último artículo científico que tú quieras de tu materia, muy bien, pero basado en la tarea con respecto al alumnado, no basado en la lectura y luego la exposición tal cual, casi sin comprensión de lo que ha leído el alumno. Entonces, pero entiendo, por supuesto, Sara, todo lo que decías y algunas cuestiones como la que apuntabas, por ejemplo, del alumnado, ¿verdad?, que se ponen todas esas cámaras en negro. Hay por ahí un meme, no sé si lo habéis visto, de la orla nueva que habrá a partir de ahora, que es un Google Meet todo negro y circulitos. Esa será la orla del alumnado, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, pero yo tengo compañeros que obligan a conectar cámara y quien no que se salga, pero que tienen que estar al menos conectados con cámara y ver personas, ¿no? Y hasta que no se conectan no empiezan las clases, así de claro, ¿no? Es decir, que esa cuestión. No sé, es difícil, Sara, es difícil, es así, pero recalco que con voluntad por parte de todos y un mínimo de conciencia docente, ¿no? Yo creo que se puede conseguir mucho. Y fijaros que el buscar algunos recursos así extra, ¿no? Cuando decías lo de, es cierto, muchas horas sentados delante del ordenador, no sé si recordáis, si alguien se inscribió en el Redes InnovaSig del 2020, nosotros buscamos a, además es una YouTuber muy famosa, ¿no? De actividades, de realizar vídeos, de actividades físicas a realizar cada cierto tiempo. No estaría mal a mitad de clase, muy bien, estamos todos conectados, nos vemos en pantalla, ahora es momento de desconectar, nos levantamos y volvemos en cinco minutos, estira las piernas y tal, es decir, que es esa cuestión, ¿no? Por poner un ejemplo gracioso, pero en fin, en definitiva, la base importante, lo que tú decías, Sara, es cierto, estamos en un momento crucial y aquí hay que apechugar y hay que trabajar, es decir, no está todo hecho, sino al contrario, está todo por hacer. No tenemos libro, pero podemos escribir nuestro libro, sencillo, ¿de acuerdo? Un libro sencillo, pero podemos escribirlo y para mí ahí la parte importante es también el tema de colaboración. No sé, Sara, disculpa si te he contestado, ¿no? Pero en fin, era una cuestión, ¿no? de intercambiar. Sí, sí, lo que pasa con estos temas, claro, se puede prolongar, pero bueno, hay varias manos levantadas, luego si me da tiempo, pues comento algo más. Muy bien, gracias, Sara. Bueno, pues me parece que Beatriz, Sara sí, le ha pedido también la palabra. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias, Rosabel. tú sabes que en los cursos que hiciste reconocí que bueno, sin vuestros cursos hubiéramos muerto en el intento. Y te agradezco muchísimo que además hoy hayas adaptado todas esas ideas a nuestro contexto, porque efectivamente creo que nos has centrado muy bien en nuestro máster en concreto. Yo quería comentarte a propósito sobre todo de esa idea del plus de presencialidad que tú nos planteabas en los cursos y que me da la impresión de que ha ido cambiando también a lo largo de estos meses. Nosotros cuando nos reunimos en el claustro de profesores apenas diez días antes de que empezaran las clases, pues decidimos dar todas las clases online, es decir, que no hubiera presencialidad en el aula, que no hubiera presencialidad física. Y yo creo que fue un acierto. Es decir, es verdad que en ese momento nos insistíais mucho en que el aula podía ser un plus, en ella podíamos hacer algo más que de verdad funcionara con los alumnos, pero la experiencia con los grados nos estaba destrozando la moral, ¿no? Es un poco lo que estaba diciendo Sara, ¿no? Entonces, creo que fue un acierto y no sé qué te parece esta decisión. Es decir, para nosotros, para los que hemos cursado en el primer cuatrimestre, creo que ha funcionado fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque teníamos el apoyo del ICE dándonos ideas continuamente sobre muchas cosas que tú has estado comentando, bueno, y ahora nos has dado otras, se está completando, pero es decir, teníamos ese apoyo y en segundo lugar porque el alumnado es diferente, es decir, el alumnado participa en otro grado, no tiene nada que ver con los alumnos que cursan los grados. Y ahí entra también otra cuestión que es la ratio. Claro, nosotros tenemos y hemos tenido dificultad en el sentido de que es la primera vez que tenemos 30 alumnos en clase. La dificultad la hubiéramos tenido quizá menor pero también en la presencialidad física porque es la primera vez que nos enfrentamos a un grupo tan abundante. Pero respecto a los grados también es abismal la diferencia. Si tú tienes 60 alumnos ya da igual qué plataforma utilices. Ahí ya la comunicación se dispersa absolutamente. Entonces, yo soy positiva. Creo que en el máster hemos funcionado bien pero por otro lado también creo que tenemos que plantearnos muchas cosas de cara al futuro y no sé cómo ves tú esta posibilidad de hacer todo online sincrono. No sé. Te comento, Beatriz. Es cierto que cuando de hecho cuando hicimos los cursos te acuerdas que aún no habían empezado las clases ni sabíamos la distribución que íbamos a tener del alumnado presencial. Ahí quizás claro, se pensaba que el alumnado iba a venir regularmente a clase no como por ejemplo sucede en asignaturas de mi departamento que han venido dos veces en todo el cuatrimestre. No sé en vuestro caso pero en nuestro caso es así. Entonces, claro, eso se tenía en idea que iba a ser algo y luego ha resultado ser otra cosa. De hecho, alumnos que incluso en teoría tenían que venir a clase al final es que no vienen tampoco. Pero fíjate, Beatriz, que vosotros adoptasteis la opción que yo comento que es la ideal para plantear independientemente que haya presencialidad o no la asignatura que es hacerla toda online. Es decir, estructurarla toda online. La tengo organizada de forma online y luego en todo caso es ver las posibilidades de presencialidad. Y ahí entra todo lo que estamos comentando. Pero fíjate, Beatriz, el que no haya nada de presencialidad no es nada negativo. Vamos a ver, la enseñanza online ya hace mucho tiempo que está vigente con unas características y es tan válida como la docencia presencial. Pero, ¿qué ocurre? Que es cierto, además José María lo apuntaba al principio, decimos, además somos gente de esa cultura, Como la presencialidad no hay nada, es cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que cada cual en su grupo tiene que ver cómo al final estructurar esa parte mayor o menor de presencialidad o ninguna presencialidad. Sea como sea, Beatriz, yo a lo que voy y yo creo que en ese punto tenemos un poco que ser innovadores, es en el tema de presencialidad, fíjate lo que voy a decirte, el tema de los espacios, es decir, quizás cuando apostemos por una determinada sesión de presencialidad, quizás ese espacio ideal para ese momento de presencialidad que además va a ser tan escaso no son las cuatro paredes de un aula, por ponerte un ejemplo. Es decir, yo no sé si a lo mejor y voy a lanzar algo que a lo mejor me diréis que es una barbaridad, si un día que puedo estar con diez alumnos en clase, cuando digo clase es el genérico, quizás a lo mejor tenéis ahí ideal enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras muy cerca una especie de anfiteatro, mini anfiteatro, que pueden sentarse los alumnos al aire libre y podemos sencillamente, si a lo mejor habéis trabajado una obra literaria y queréis conversar de manera presencial, ese a lo mejor es el espacio ideal para buscar ese valor extra de presencialidad. Estoy lanzando esto por lanzar una idea, es decir, quizás nos tenemos que replantear cómo son los momentos de presencialidad con nuestros alumnos y no la clase con las filas donde están ellos, donde al mismo tiempo tengo esos alumnos conectados online, tengo que distribuirme, quizás a lo mejor en determinados momentos es cortar, yo planteo esta actividad presencial con mis alumnos y me voy a ese otro espacio, al aire libre y mientras están trabajando los otros compañeros en sus casas, telemáticamente, con una determinada tarea, etcétera, etcétera, es decir, para mí ese es el plus, el buscar el valor extra de un verdadero momento de presencialidad para esa cuestión, ¿no? Pero, por supuesto, la comunicación, la, de alguna manera, interconexión entre profesorado y alumnado puede darse en un espacio, en un entorno virtual al 100%, por supuesto, porque recuerda esa diapositiva donde he puesto en muy grande que el profesor es fundamental. Un buen profesor, un buen comunicador, un buen profesor que conecta con sus alumnos puede hacerlo de manera presencial y de manera no presencial y eso es en definitiva lo que buscamos cuando estamos con nuestros alumnos. así que yo te animo, Beatriz, perfecto lo que habéis hecho de estructurarlo online, pero quizás a lo mejor ahora podéis buscar en esos determinados momentos presenciales qué plus le dais al alumno en esas y qué actividad en concreto, ¿no? Podéis trabajar de manera presencial, si puede hacerse. No sé, Beatriz, si te apuntas. Yo quizás lo único que añadiría a lo que dices es que para mí en estos meses la presencialidad de la pantalla, la presencialidad virtual ha sido verdadera presencialidad, la otra no. Sí, sí. Claro. Quiero decirte que para mí ha sido mucho más gratificante estar con mis alumnos de máster, teniéndolos a todos. Ha sido una lástima que no todos pudieran conectarse con cámara, pero ha sido más un problema técnico, es decir, que lo que estabas comentando es la brecha digital, ¿no? De repente te pilla a contrapié, no tienes el tiempo o el dinero suficiente como para comprarte un equipo que sea potente y con el que puedas trabajar. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que eso sí que ha sido verdadera presencialidad. Lo otro no. Yo creo que el sistema dual no funciona. Creo que no funciona. Y me he sentido más cerca de los alumnos de máster no solo porque son muy buenos alumnos y comparten muy bien, sino porque todos estábamos en un contexto. Todos estábamos compartiendo ese contexto y como dices, quizá habría sido necesario, si hubiera podido ser, claro, esos pequeños grupitos de presencialidad haciendo cualquier actividad. Bueno, desde luego este año vamos a echar mucho de menos ese viaje a Madrid que hacíamos todos los años, a visitas de bibliotecas, etcétera. a eso, claro, es a lo que yo estaba pensando cuando tú decías ese plus. Pero más allá de eso, yo creo que el trabajo en el aula no puede plantearse a doble juego. Yo hasta ahora no le encuentro la posibilidad de doble juego. No, no, Beatriz, es que fíjate, es que las condiciones que tenemos, que igual viene un alumno que no viene, que no sabemos bien qué alumno va a venir. Es decir, es que las condiciones ahora mismo en ese aula con las que tenemos son más bien negativas que positivas, por supuesto. ¿Cómo tienen que estar sentados? ¿Cómo tengo que combinarlo? Por supuesto, no son las mejores condiciones, por supuesto. Es decir, en eso te doy toda la razón, es así. Por eso tenemos que estructurar muy bien y desde luego esa enseñanza dual, si esa parte presencial es como la tenemos planteada, poco podemos hacer con esa presencialidad. Me quedo con lo seguro para mí y para mis alumnos. Ellos ya están, fíjate lo que estás diciendo, ellos ya tienen su momento en una cada semana, tienen esa parte no presencial, están habituados ya, trabajando, tenemos ese decálogo, ese acuerdo implícito o explícito, cómo estamos trabajando, etcétera, etcétera. Está todo organizado, es lo ideal. Entonces, ahí sí que es cierto que habría que replantearse, es decir, esos momentos de presencialidad, cómo hacemos el diseño. Pero, por supuesto, antes tenemos unas condiciones que nos vienen impuestas a ver qué condiciones son y con esas condiciones si realmente puede hacerse una presencialidad de calidad o no. Es sencillamente que van a venir a clase en lugar de estar en clase, están en casa, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en nuestra facultad. Muchos alumnos dicen, para eso no voy a clase, esa es la frase, y se quedan en casa. Eso es porque no estamos trabajando con unas buenas condiciones de presencialidad, claramente. Maribel Corbí había dicho que no podía ponerse de la cámara porque se encontraba enferma, pero que ella aportaba que como docente les pide a sus alumnos que se conecten, salvo que les sobrevenga una situación excepcional. Dice que le ha parecido muy interesante la ponencia de Rosabel. Muy bien. Un saludo, Maribel. Sí, sí, perfecto lo que dices. Sí, sí, es decir, que si puede ser es así, al menos esa visión de las caras. Por eso os digo, a mí no me gusta Google Meet cuando presento porque, claro, estamos presentando, ¿verdad?, delante de unas diapositivas sin ver a las personas. Muy bien. Pues, José María y Claudia también han pedido la palabra. Claudia estaba antes. Vale, hola, un placer. Veréis, quería comentaros algo que ya se ha dicho un poco por encima, pero es el bajo engagement, la participación de los alumnos en clase. Es cierto que algunos no son muy voluntariosos por razones que sean de activar la webcam, pero es que incluso yo me encuentro con la situación de que los alumnos viven en zona de campo, no tienen conexión, hay muchos problemas para hablar porque se corta el micrófono y entonces, todo esto ralentiza tremendamente el ritmo de clase y nos vemos donde yo trabajo, que es un centro privado, una academia de inglés, que no llegamos a objetivos y hay una frustración muy grande por parte de profesorado y también de padres y alumnos. ¿Cómo podríamos salvaguardar esto o cómo curarse en salud? Ya. Claudia, ahí lo que comentas, claro, hay una parte inicial, fijaros que lo indicaba, ¿no?, el tema de la brecha digital o en definitiva las condiciones que hay de conexión, es decir, tiene que haber un mínimo, ¿no?, para poder trabajar con éxito en unas condiciones u otras. Claro, ahí son, es hardware, es conexiones, redes, ahí no podemos hacer nada, ¿no? Sí que es cierto que, claro, no podemos obligar a tener cámaras conectadas si sabemos que no todos los alumnos pueden conectarse, por supuesto, que hay alumnos, hay docentes que sí que lo hacen, eso no lo podemos hacer, ¿no? En fin, es siempre trabajar con esas cuestiones o, por ejemplo, en determinados centros sabéis que han dotado de tablets o de ordenadores portátiles a determinados alumnos sin conexión, luego también es otro fallo, en fin, ahí no podemos hacer nada, es decir, ahí estamos condicionados claramente a las características físicas de la tecnología digital, no lo podemos hacer, pero sí que tener en cuenta esto, es decir, un docente nunca puede, por poner un ejemplo, ¿vale?, un docente nunca puede utilizar la metodología de Flip Classroom, donde hay una parte fundamental de trabajo en casa con la tecnología digital, si no se asegura que todos los alumnos pueden tener conexión, tienen conexión a internet, eso no puede ser, o en todo caso tienes que dotar de esos materiales en un pendrive si es que tiene ordenador para que pueda verlo, ¿no? Eso es lo que sí tenemos que tener en cuenta, es decir, no exigir aquello que sabemos que no tienen, y si no lo tienen tendremos que buscar opciones, otras opciones. Ya veo, imagino que con el tiempo conseguiremos adaptar las soluciones y los métodos, que esto todavía nos ha venido como muy nuevo y, bueno, lograremos cubrir esas dificultades. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, en primer lugar, Rosabel, te quería felicitar por la extraordinaria comunicación ponencia que nos has regalado esta mañana, hemos aprendido todos muchísimo y creo que ese documento que nos has trasladado nos va a servir, va a servir de muchísima utilidad el del modelo para todos y todas nosotros. Yo solamente quería añadir por aportar algo a este debate tan interesante final de la mañana que, claro, las circunstancias en las que hemos desarrollado tanto la presencialidad como la no presencialidad no son las circunstancias normales o naturales de un proceso educativo normal, es decir, todo lo que hemos hecho ha venido condicionado por una situación que nos ha sobrepasado a todos y que además es una situación que tiene una difícil solución en tanto que las condiciones sanitarias no cambien. hablar de una presencialidad cuando tenemos que guardar las distancias, cuando tenemos que usar mascarilla, cuando tenemos que filtrar el alumnado que accede a las aulas, es decir que más que nada es un sucedáneo de lo que podía ser una presencialidad normal y lo mismo ocurre cuando estamos utilizando recursos online, claro, estos recursos online que estamos utilizando tienen todos unas estrategias, como ha explicado muy bien Rosabel, un funcionamiento, un uso, hay muchos estudios sobre la enseñanza online porque también como decía Rosabel no es algo nuevo, la enseñanza online existe desde hace muchísimo tiempo, incluso hay instituciones educativas que únicamente son online, es decir, que estamos ante un modelo de enseñanza que no voy a decir que sea tradicional o no sé si lo consideres ya tradicional pero que por lo menos está muy asentado en determinados ámbitos pero todo esto requiere especialización y requiere también preparación por parte de los docentes no se acuesta uno como profesor presencial y se levanta como profesor online, es decir, lo que nosotros estamos haciendo la mayoría de nosotros es utilizar recursos online, otra cosa es que yo por lo menos no me considero capacitado ni capaz de ser un profesor online o de utilizar herramientas online porque no tengo la instrucción necesaria, ¿no? Aquí lo que hemos hecho todos es subirnos a un tren que pasaba muy rápido y sin opción a esperarnos en el andén porque no sabíamos cuándo iba a venir el siguiente tren, entonces como he dicho yo al principio ese tren o el subirnos a ese tren ha hecho que la educación no se detenga, que podamos seguir en contacto con nuestros estudiantes y que en unas condiciones yo creo que bastante buenas en general pues el proceso educativo ha podido completarse, es verdad que puede haber deficiencias, que puede haber quejas, que puede haber cuestiones que no se han resuelto, pero bueno, el curso pasado se consiguió acabar, ese curso se ha podido empezar, estamos ahora a punto de empezar el segundo semestre y todo eso ha sido gracias a que todo el mundo se ha embarcado, ¿no? La parte presencial como decía un director muy famoso de orquesta cuando le preguntaron que qué diferencia había entre escuchar un concierto por el medio que fuera sin presenciar cómo la orquesta actuaba y estar en el auditorio y poder ver y escuchar a los intérpretes la diferencia decía que el director era que cuando escuchamos sin estar presentes no somos capaces de intuir la emoción que traslada el que interpreta y yo creo que nosotros todos como profesores lo que hacemos cuando damos nuestras clases en un aula y estamos cerca de nuestros alumnos es trasladarles la emoción, la pasión todo aquello que nosotros sentimos por lo que enseñamos y que eso es precisamente lo que ellos no pueden ni leer en ningún libro ni pueden ver a través de ningún recurso digital es decir hay una parte humana de trasladarles esas emociones que queda un poco fuera de las posibilidades de los registros online por mucho que nos esforcemos en ese sentido la parte presencial es insustituible pero no se trata de que la tecnología sustituya a esa parte presencial sino entiendo yo que debe ser un complemento en este caso ese complemento se ha convertido en la parte principal porque no tenemos otro remedio pero cuando volvamos a una situación de normalidad sanitaria pues yo creo que nos podremos replantear esa relación entre presencialidad y no presencialidad así que en mi opinión como profesor creo que la experiencia pese a que la hemos tenido que tener en un ambiente muy desagradable por la situación sanitaria y por la situación humana que tiene esta pandemia para todos pues yo creo que la situación la experiencia educativa no ha sido negativa y yo como profesor pues creo que se ha podido completar las asignaturas que yo he enseñado de una forma óptima y bueno que se ha podido hacer no en la misma medida en que lo hubiéramos hecho en un aula pero que se ha podido continuar con lo que estaba programado en ese sentido yo soy optimista y soy positivo creo que valoro de manera positiva la experiencia mía y eso es todo muchas gracias si José María en definitiva fíjate muy interesante todo lo que os comentado y es así aquí la cuestión será cuando volvamos que es lo que queremos verdad esa situación normal en definitiva estamos utilizando las TIC cada cual a su nivel rescatar aquello que vemos positivo y estoy segura que vamos 90% por poner un porcentaje vamos a utilizarlas de una manera más racional creo yo de lo que estábamos utilizándolas precisamente pues de esa experiencia en definitiva del aprender de una experiencia además una experiencia extrema como es esta y con eso sí que nos debemos quedar es decir a partir de ahora para qué vamos a utilizar la tecnología digital en qué momentos la vamos a utilizar y qué rescatamos de esa parte positiva del uso de las TIC en el aula Pues Anaim nos comenta que dice que algunos de ellos de los alumnos conectan la cámara pero el profesorado nos obliga a quitarla dice lo pongo entre comillas porque realmente no nos obligan los profesores les obliga la plataforma porque si no no les funciona bien o se cae el sistema y vuelta a empezar Esa es una lástima es esas condiciones físicas verdad que sí que desde luego deben mejorar que también ha sido una situación extrema es decir el sistema no estaba preparado para claro abordar todo ese tráfico de datos y es en lo cual es lo primero en lo cual se debe trabajar porque si no están esas condiciones no podemos hacer nada pero es así Anaim gracias por el apunte pero claro eso es así y perdona vinculado a eso no sabe perdón que me haya colado pero es que claro no todas las plataformas son iguales y nosotros lo hemos comentado con los alumnos el aula virtual tiene sus ventajas pero tiene graves inconvenientes y no solamente tienen que ver con la potencia del programa sino pues por ejemplo como estábamos comentando la posibilidad de hacer grupos pequeños está ahí pero en cuanto se dividen en esos grupos ya no se ven entre ellos que esos grupos pequeños son a cámara cerrada entonces pues nosotros tú decías hay que regularizar la plataforma elegida sí pero es que resulta que no podemos hacerlo porque la plataforma creo yo óptima que era la de Cisco WebEx no ha estado a disposición de todo el profesorado porque es así es una plataforma pensada para educación plenamente o sea yo creo que es así lo tiene todo entonces claro los que más o menos hemos podido arañar esa plataforma de otras asignaturas que teníamos y utilizarla en determinadas asignaturas pues hemos tirado con ellas pero el que ha tenido que trabajar con el aula virtual y ahora por ejemplo tenemos nosotros profesores que están en asignaturas muy prácticas tenemos aquí a Ferran que está en edición de textos o sea cómo va a dividir a los alumnos en grupitos pequeños en un aula virtual si no se van a poder ver entonces creo que sí que sería el momento claro no te lo digo a ti no es una reflexión al aire pero sí sería el momento de que desde la universidad se planteara qué es lo que se ha hecho en este primer cuatrimestre dónde han estado los errores digamos y que en estas pocas semanas que quedan se viera para el segundo cuatrimestre lo que realmente ha funcionado y si se podría dotar de eso a profesorado y alumnado pero bueno quizá es un desideratum así al aire pero no no pero tiene no no tiene toda vamos es lo que se debería hacer no es fijaros que es la cuestión en definitiva se ha tenido un tiempo de experiencia ahora sería momento de preguntar a los protagonistas de esa experiencia entre sacar las dificultades y por supuesto lo que decía y es que es básico es decir la universidad tiene que dar ahora las condiciones con ya esa experiencia previa que ha habido es decir pueden haber experimentos y pueden haber opciones al principio porque era todo desconocido pero ahora ya no es desconocido ahora ya hay todo un bagaje hay que escuchar al profesorado al alumnado y a partir de ahí mejorar darnos las condiciones y fíjate lo que tú lo que tú apuntas Beatriz es fundamental es que ya vamos por delante esa debe ser la cuestión vamos por delante de la tecnología me refiero a que sabemos muy bien lo que queremos hacer en ese modelo y en esa concepción de enseñanza que es el trabajo por grupos etcétera etcétera y para eso hace falta una tecnología digital hay que pedirla y nos la tienen que dar pero que es lo importante es decir no es ahí está la tecnología la usamos no la usamos no no ya vamos por delante eso eso tiene que verlo la universidad porque es que eso eso es la la esencia no es decir es lo fundamental pues bueno esperemos que nada vamos a lanzar como desiderata a ver si se cumplió me parece que Patricia Orozco había levantado la mano puede ser sí hola ¿se me escucha? sí sí gracias bueno Rosabel muchas gracias ha sido muy interesante y muy útil por lo que decía mi compañera Mónica al principio de la intervención y yo quería dar un poco mi opinión a lo mejor desde el punto de vista más del alumnado y es que sí que ha supuesto un poco complicado el tema de la interacción ya no tanto con profesores sino también entre los propios alumnos es muy raro y complicado estar en un aula con 30 personas a las que realmente nunca has visto en persona entonces sí que yo desde mi punto de vista sí que he podido agradecer en ocasiones que algunos profesores sí que hayan hecho esos como subgrupos reducidos para trabajar algún punto de la asignatura o alguna práctica todos en común en ese momento sí que me he sentido más cerca de a lo mejor de mis compañeros así como otros profesores han usado como recursos multimedia quizás apoyo en cuanto al material de documentales entrevistas recursos así de Netflix cosas mucho más actuales que también nos han hecho un poco más llevadero este mundo online y y bueno otros profesores también por ejemplo han puesto como vídeos alternativos con las explicaciones que ya se habían hecho en clase pero que tú también desde tu punto de de tranquilidad en tu momento en tu casa puedes revisar y acudir de nuevo porque claro el tomar apuntes también es complicado a la hora de estar ante la pantalla porque tienes demasiadas cosas a mano y tienes que atender a muchas cosas entonces creo que todas estas cosas que he mencionado desde el punto de vista mío como alumna han sido bastante útiles y de agradecer y bueno era un poco para añadir mi experiencia desde el otro lado pero bueno muchas gracias perfecto patricio lo que has apuntado perfecto de alguna manera es delimitado esa clase ideal es decir por un lado el profesor considera que debe haber esa intercomunicación entre el alumnado y lo procura en este caso utilizando esos grupos pequeños con la herramienta que sea importante porque muchas veces se deja de lado verdad hay comunicación profesor alumnado pero no entre vosotros en muchas asignaturas se reduce al grupo de whatsapp que tenéis verdad y no debe ser así es decir el profesor debe dotar de esa parte por otro lado has comentado el profesor como guía y como orientación muy bien a partir de las explicaciones con materiales complementarios que puedo revisar en clase en casa etcétera etcétera y esa guía esa orientación en definitiva respecto y hacia el alumnado y la multimodalidad la has comentado también es decir en varios formatos no solo trabajar en uno como podría ser impreso sino un tema abordarlo desde diferentes perspectivas o bien multimedia o ahora netflix etcétera etcétera perfecto muchas gracias patricia y creo que sara había levantado también la mano bueno vuelvo otra vez gracias es un poco también al hilo de lo que de lo que estaba comentando patricia y a una de una de las cosas que comentó Rezabel en mi réplica anterior que es el el tema de que de que la metodología tradicional no va a ningún lado somos estamos en un máster en estudios literarios y yo creo que que tampoco podemos evidentemente estamos en un contexto online parece que vamos a ir hacia eso pero creo que tampoco podemos obviar la labor del profesor y de ignorar no la labor no tanto la labor del profesor como lo que conocemos como el poder de la oratoria y la retórica es decir yo he tenido uno de los mejores profesores que he tenido en mi vida era un profesor de metodología tradicional absoluta en la Universidad Oviedo literatura renacentista y Shakespeare era muy performativo en su actuación pero pero él llegaba y y hablaba durante la hora o las dos horas de clase que tuviéramos y allí no parpadeaba nadie no pestañeaba nadie todo el mundo prestaba atención entonces yo creo que que tenemos que 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 evidentemente no centrar todo en clases magistrales pero tampoco obviar esa esa parte de además un poco la la metodología más más tradicional en el buen sentido lo que son los estudios humanistas de escuchar al scholar y y quiero y quiero hacer un poco esa 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 reivindicación y luego a mí me me ha llamado mucho la atención Rosabel y me gustaría que lo explicaras un poco más porque porque yo nunca había oído esta palabra de prosumidor que me ha me ha espantado un poco lo siento mucho porque lo de hablar de alumnado como consumidor y productor me parece que es traer los términos del modelo más neoliberal y mercantilista al ámbito educativo y desde el campo de las humanidades creo y lo siento sé que estoy haciendo un poco de poli malo hoy pero me gustaría ya que estamos en un foro de debate y reflexión a mí me me preocupa y me espanta además ahora estoy trabajando en el proyecto docente de mi plaza de contratado doctor y tengo algún párrafo en el que reflexiono sobre esto sobre cómo a veces se nos olvidan los valores más humanos y estamos incorporando este tipo de terminología que a mi modo de ver es peligroso porque al final estamos todos como al servicio de un mercado que nos exige y no nos permite sentarnos a reflexionar volviendo también a lo que estaba diciendo Beatriz tenemos que planificar y lo has dicho tú también Rosabel tenemos que planificar y evaluar qué tiempo hemos tenido para realmente sentarnos a dialogar a reflexionar y a evaluar lo que está funcionando y lo que no cuando tenemos un aula virtual que se puso en funcionamiento 48 horas antes de que empezáramos las clases entonces un poco que no se nos olvide esa parte también es más un comentario que no no Sara pero vamos por partes respecto a lo primero que comentabas de una buena clase magistral yo en ningún si es así en fin en ningún momento he dicho que debemos vamos renegar de esa de esa modalidad de enseñanza que además es fundamental si hay una buena clase magistral para nada tú lo has dicho igual como pienso yo es decir lo que no podemos es basar toda nuestra docencia en todo clases magistrales pero por supuesto que debe estar además no solo tú hablas de tus estudios de humanidades etcétera etcétera yo creo que en cualquier ámbito y en cualquier rama científica debe haber una buena clase magistral por parte de un buen docente que imparta clases magistrales lo que no podemos hacer como tú decías el 100% o la gran mayoría de las clases resumirlas a ellas y además lo que podemos hacer con una buena clase magistral de cara al alumnado es trabajar a partir de esa información que se imparte en esa clase magistral y ahí estamos hablando de actividad que estamos hablando de metodología activa cuando la base es un contenido y a partir de él trabajar con él es decir que yo creo que eso es es fundamental por tanto por un lado esa cuestión por respecto a lo que tú dices del término prosumidor claro aquí me he metido yo en lingüistas pero en definitiva fíjate me da igual el término que utilicemos además yo no sé en vuestro ámbito pero en el ámbito de la educación y con respecto a la tecnología digital cada día van lanzándose términos nuevos por poner el ejemplo lo de la enseñanza dual o híbrida que yo cuando lo oí digo ostras es un nuevo modelo de enseñanza y resulta que es el blended learning welly learning de toda la vida enseñanza online o semipresencial pues bueno ahora se utiliza ese otro término que no sé por qué pero en fin cada día surgen términos nuevos me da igual el término que utilicemos quizás a lo mejor lo de productor consumidor claro suena aquí que estamos hablando de ámbito económico cambiémoslo por lo que sea yo lo que me refiero Sara lo que quiero decir es que cuando se lanzó todos esos recursos TIC las primeras páginas web etc lo que era el modelo de web 1.0 que decimos ahí el usuario ante la tecnología digital en ese caso internet era una función de consumidor consumidor pasivo si no quieres la palabra consumidor usuario pasivo me da igual es decir toda la información viene al usuario eso claro es peligroso porque es una fuente de manipulación por parte de él de arriba hacia el de abajo aquí la cuestión ya ha sido ese cambio de la web 1.0 a la web 2.0 en definitiva es ese cambio de que el usuario ya no es consumidor pasivo lo que sea usuario pasivo con respecto a la información sino que él puede también aportar esa información es decir producir crear me gusta más la palabra crear y de ahí lo de creatividad que en Robinson etcétera etcétera crear a eso me refiero es decir la tecnología digital no puede ser algo que el alumno reciba de manera pasiva si la recibe esa información ahí debe aplicar determinadas competencias de prácticamente uso crítico de la información y con la tecnología digital lo que debemos procurar es que el alumno pueda ser capaz de crear y ahí nos vamos a un concepto que a mí sí que me gusta mucho el tema el término de inteligencia colectiva de Pierre Levy es decir ahí estamos bajo la idea de que toda esa información que ahora está muy mediatizada por internet no es sólo de unos cuantos hacia el usuario sino que el usuario puede también de alguna manera aportar ese punto de vista crear esa información para generar entre todos la inteligencia colectiva eso ya es el punto último pero yo creo que en esos medios debemos basarnos cuando utilizamos la tecnología digital con nuestros alumnos no sólo darle la referencia de una URL donde puede encontrar una información sobre una obra literaria o un buen vídeo de una clase magistral de una personalidad porque no podemos traerla a la Universidad de Alicante que nos hable sobre una determinada materia a partir de ahí el alumno puede resumir sintetizar dar su punto de vista opinar comentar creando por ejemplo lo que es yo que sé un álbum ilustrado digital un mural digital es decir esa cuestión de información recibirla y producirla crearla a eso me referí quizás ese término ese término que se ha acuñado prosumidor no es un término nuevo debería cambiar se puede ser ahí ya no entro porque ya en la parte lingüística ya no 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 entro pero es esa la idea es decir con la tecnología no es ser pasivo sino ser activo ante ella no es tú crear un blog sino por ponerte un ejemplo mis alumnos hacen lo que llamo un portafolio ¿no? pero un portafolio digital utilizando blogger y utilizando esa secuencia de narrar ellos desde el primer día hasta el último qué es lo que han hecho durante todas las clases qué dificultades han encontrado si pueden encontrar más información etcétera etcétera el alumno está generando en este caso un blog pero es una producción propia respecto a su propio proceso de enseñanza-aprendizaje yo creo que eso es fundamental el uso digital en ese caso de esa tecnología muchas gracias Rosabel si yo es un poco por 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 el debate que me encanta es que muchas o sea por ejemplo yo tengo una tengo un proyecto con los alumnos de cuarto en el que también tienen un blog y demás que es que parece que estoy en contra de la tecnología pero no 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 y lo del prosumidor es que me ha llamado la atención realmente pues venga a ver si cuando acabes el proyecto docente piensas en un término más adecuado no no pero Sara no tú y yo pensamos igual es decir que eso está claro es así pues Rosabel Rosabel a mí me ha llamado la atención otro otro término que has comentado que es el del docente como storyteller quería que nos contaras un poquito más sobre esto bueno ahí estoy segura que vosotros que sois de esa temática sois más expertos ¿verdad? en todo el tema de storytelling etcétera etcétera claro yo lo único que quiero apuntar ahí es esa cuestión de narrar es decir muchas veces Beatriz que ha estado en los cursos ¿verdad? ponía los ejemplos es decir no es igual por poner un ejemplo visual ¿no? el material que yo doy a mi alumnado no es igual colgarlo en las carpetas que tiene Waclow para materiales que ponerlo en un Moodle donde yo puedo añadir una etiqueta visible donde destaco o presento ese material y ya entonces pongo el pdf o lo que sea es decir voy narrando voy contando en este caso el material que tiene ahí no es igual hay narración en un sitio y no en otro ¿no? o por ejemplo narrar respecto a explicarles qué es lo que tienen que hacer primero o qué es lo importante o cómo es decir no es no debe ser ahí cuando hablábamos de escenario ¿no? no debe ser un compendio de materiales sino que debe ser una narración desde el principio desde el primer día de clase hasta el último narrado y ahí ir intercalando pues los determinados recursos que podemos utilizar a eso me refiero cuando digo narrar ¿no? yo creo que es igual como decía Sara ¿no? una buena clase magistral en definitiva es una buena narración utilicemos esa narración cuando estamos en un escenario virtual esa es esa es la idea ¿no? cuando hablamos de storytelling precisamente el otro día me estaba leyendo un libro biográfico de María Alejárraga donde ella decía ella había sido maestra y decía que bueno su marido había sido director de escena entonces decía que al final no eran tan distintos sus trabajos porque al final un buen profesor también es un buen director de escena ¿no? porque tiene que cuidar de todos los detalles del escenario de los actores y a mí me parece que pues que tiene sentido ¿no? lo que lo que ella dice y que tiene relación con esto que estamos comentando sí, sí, sí me encanta lo que has dicho Laura porque es así ¿no? y fíjate estabas diciendo eso y me he acordado cuando decías el escenario he ligado con lo que decía Sara de un buen narrador yo una de las obras de teatro que más me han bueno me impactaron es El Brujo un monólogo del brujo estamos hablando de una obra de teatro de una persona hablando eso mira es que se me pone la piel de gallina quiere decir que la voz la potencia y el valor de la voz y viene una buena narración eso es fundamental bueno pues no sé si alguien más quiere hacer alguna aportación quiere intervenir como hay alumnos yo sí querría que algún alumno más participara porque necesitamos un poco feedback por lo menos los que ya nos hemos lanzado a la piscina yo si me escucha si me escucha María yo quería decir que creo que puede ser opinión de todos mis compañeros pero bueno es personal que creo que las asignaturas más teóricas más de literatura como tal han funcionado mejor que asignaturas más prácticas porque al final las asignaturas prácticas ya tenían un componente digital que nosotros no controlábamos por lo menos yo yo con los ordenadores no soy la gran la gran entendida entonces estar trabajando en un ordenador mientras esas explicaciones las estaba dando una persona en su casa desde el ordenador o sea era mucho más difícil que el profesor llegase a nosotros y nosotros llegara el profesor porque claro él se podría haber pasado por nuestras pantallas y habernos ayudado en un momento pero nosotros desde casa explicándoles sin entender lo que estábamos tocando que estábamos haciendo mal creo que ha sido mucho más difícil creo que al final las de literatura se han podido llevar se han podido seguir porque al final es lo que decía Rosabel o sea había una narración y también estábamos más familiarizados con esas asignaturas pero creo que en el máster donde he echado de menos la presencialidad es cuando yo realmente tenía que trabajar con el ordenador María es que es así es decir la parte sencilla utilizando además un medio que no es el familiar o al menos el que estamos habituados claro es más sencillo un planteamiento hay quizás a lo mejor claro es que las prácticas que se hacían en una enseñanza presencial quizás con ordenadores que el profesor puede ir pasando por los cupitres etcétera etcétera a lo mejor tienen que replantearse cuando pasamos a un medio virtual es que es que tiene que replantearse todo no podemos llevarlo de lo presencial directamente a lo virtual y claro puede ser que determinadas clases sean más difíciles o se readaptan o incluso se abandonan y se sustituyen por otras no es así es difícil una cosa y fácil la otra es así muy bien María se agradece tu aportación porque en ese caso claro lo que quiere decir es pero fíjate en ese sentido es importante esa comunicación entre profesorado alumnado yo a mis alumnos aparte de la evaluación que nos hacen siempre les paso un cuestionario anónimo diciéndole qué es lo que más les ha gustado qué es lo que menos les ha gustado de la asignatura y propuestas de mejora y en ese sentido es el ir trabajando es así creo que Ferran quiere intervenir sí hola a todas y todos disculpad que llega un poco tarde le avisé a Laura que me había surgido un compromiso y tal y no podía llegar a tiempo para empezar la charla es al hilo de lo que ha dicho María claro esto a lo mejor es disparar un poco al aire porque la universidad es un ente muy complejo y tampoco es que se le pueda pedir nada pero claro yo imagino que María está hablando por ejemplo de algo que a mí me atañe lateralmente porque no doy yo todas las prácticas de esa asignatura pero que Laura y Beatriz conocen muy bien que es el problema que ha habido con InDesign que al final se ha solucionado con mucho sudor creo de Laura sobre todo y de Miguel Ángel además en este caso por ejemplo esta asignatura estaba casi toda en los años anteriores enfocada a que los estudiantes aprendieran a utilizar un programa informático concreto el InDesign de edición digital para trabajar con textos y tal entonces claro yo creo que ahí por ejemplo lo que más hemos echado de menos es apoyo de la universidad en sí depende un poco de a quién correspondiera pero hablamos con el vicerrectorado también para buscar alternativas a los alumnos trabajando en el aula yo sé que al final la alternativa ha sido que trabajaran con escritorio remoto del agua pero no acaba de ser muy satisfactoria a veces funciona lento a veces no funciona bien entonces yo creo diría que si hay una reflexión ahí es que estas cosas que yo creo que las hablamos antes las hablamos ya en octubre y empezamos a trabajar con los organismos correspondientes para intentar solucionarlo lo ideal sería que la universidad tuviera una respuesta más rápida y más ágil también porque algunas de las propuestas que les hicimos directamente fueron rechazadas como comprar algunas licencias por meses para que los estudian porque la universidad tiene muy pocas licencias de este programa informático por ejemplo entonces es como si con algunas cosas la universidad se hubiera lavado un poco las manos como con esto cuando no es tanto una práctica que dice bueno es que por ejemplo yo doy otra parte de esa asignatura en la que yo había pensado que llevaría unos libros a clase para ver unas cosas obviamente eso no se puede hacer y no pasa nada porque es una práctica pero aquí es una asignatura entera entonces yo no es claro nadie escucha porque no se lo dices a nadie en concreto pero sí que sería ideal que como vamos a seguir así un tiempo la universidad tuviera una capacidad de reacción más rápida y quizá que flexibilizara también algunos protocolos que tiene como era este de no no compramos licencias podemos comprar algunas más pero hay que usarlas a través del escritorio remoto cuando hay un alumno o un alumno no perdón una alumna por ejemplo que está en Colombia y la conexión es un desastre en ese caso entonces ya no puede seguir la clase seguramente y tal así que yo creo que sería ideal que la universidad como entidad fuera más flexible y más rápida para adaptarse a algunas cosas muy concretas pero que no dejan de ser importantes dentro de un título así que no se puede cambiar rápido porque creo que no podemos cambiar una asignatura de un año para otro en un máster entre otras cosas porque la vamos porque no lo permiten otros protocolos entonces ahí hay una un pequeño desfase entre lo que la institución hace para proteger a sus propios títulos y lo que el título necesita no, no lo has dicho lo has expresado como es aquí estamos hablando de responsabilidad que tiene que tener el docente que tiene que tener el alumnado ante este cambio o este nuevo escenario y la responsabilidad que debe tener la universidad y asumirla para dotar de esas condiciones que se necesitan para lo que es lo que debe ser como está definido el grado aceptado y aprobado por ANECA y por tanto respaldado por la universidad que puede impartirlo es así es así claro lo digo porque yo llevo poco tiempo dando clases y hay cosas que no conozco muy bien pero precisamente porque la ANECA aprueba un plan para el máster determinado entiendo que de un año para otro no se puede improvisar y quitar una asignatura de golpe o vaciarla de contenidos claro ese es el problema claro por supuesto y por eso digo que la universidad sí que tiene que dotar de aquellas necesarias condiciones para poder desarrollar el grado máster título como está aprobado es así es así es decir que deben asumirse esas responsabilidades y dotar de esas condiciones es así gracias Ferran claro en este caso por lo que decía Ferran que como dice el sudador de de tinta pues enviando emails intentando gestionar el problema es que por ejemplo las clases normalmente siempre se hacían en un aula informática pero este año al tener que trabajar los alumnos desde casa pues la universidad no consideraba eso que estuvieran trabajando con las instalaciones de de la institución entonces por eso nos hemos encontrado con problemas a la hora de pues poder comprar licencias adquirirlas porque luego además también hay unos acuerdos y no te puedes salir de lo que dicen esos acuerdos no puedes trabajar con la empresa que tú quieras sino con unas empresas determinadas entonces al final todo eso ha hecho que pues que pues nos nos viéramos muy muy agobiados porque teníamos que trabajar de esta manera y y era muy difícil y en el último momento pues sí que ha funcionado este sistema del escritorio remoto pero claro también es verdad que es algo que se está desarrollando nosotros lo estamos probando junto al sistema informático estamos siendo los primeros que lo prueban en la universidad claro es así es así es decir las condiciones y como también apunta Sara en el chat flexibilidad en determinados momentos que claro que vienen sobrevenidos es así sí pues me parece que alguien había levantado la mano Anaim ¿habías levantado la mano? ¿me oís bien? sí Anaim sí me voy a animar un poquito a hablar soy alumna también de la universidad y bueno me he animado porque Beatriz la profesora ha pedido que cuente un poco el tema de la postura de alumnado bueno yo aunque no se me noteará la hora de hablar hay profesores que lo saben otros que no de los que estáis presentes pero yo tengo una discapacidad auditiva en el nacimiento y bueno la experiencia un poquito con el tema COVID vamos a llamarlo COVID dicho llamarlo como queráis ha sido un poco en mi caso bastante turbulenta no he llegado a tener por así decirlo como una especie de depresión pero sí he tenido unos bajones importantes anímicos de que no me llegaba la información como me tenía que llevar se me ha privado la información a raíz de las mascarillas luego al pasarlo claro yo me apoyo mucho la lectura labial pero ya no solamente la labial también me ha ayudado mucho con los tonos con el timbre de voz con el lenguaje no verbal todas esas cosas se han perdido en lo que se pone la aula virtual ¿no? y luego también me apoyaba muchísimo en los compañeros sobre todo en las que tenía a mi lado a mi izquierda y a mi derecha por no interrumpir que muchas veces sobre todo de Arrame le decía si me ves a hablar no quiero que te siente mal porque estoy interrumpiendo tu clase es que a lo mejor por no entender una sola palabra no quería parar la explicación ¿no? entonces le decía a mi compañero por favor ¿tiene que palabra dicho? y yo ya apuntaba o la retiraba el problema que he tenido con las clases virtuales aparte de las mascarillas sobre todo cuando estaban los profesores en el aula es que el tema de las mascarillas transparentes han llegado muy tarde ha llegado a mitad de cuatrimestre y ya no solamente que haya llegado tarde no son adecuadas para mí ni para la comunidad sorda por así decir entonces luego también me he encontrado un montón de profesores como os he dicho antes en el chat que queríamos yo por ejemplo era de las que intentaba poner la cámara otra vez se hace vaga por encima de la docencia dual que se crea cada vez de tres y cosas así ¿no? entonces no sé para mí ha sido bastante limitante y sigue siendo limitante ¿no? porque yo ahora mismo si me pierdo ya no solamente porque el profesor lleve la mascarilla o no porque muchas veces están en su despacho y están solos y están sin ella sino que a lo mejor por temas tecnológicos se corta alguna palabra y a lo mejor también se la ha cortado el compañero y yo si le escribo por whatsapp le digo oye ¿qué palabra ha dicho? no me la pueden decir tampoco ¿sabes? yo por ejemplo ha habido asignaturas en que el profesor a lo mejor no tenía una vocabula una forma de vocalizar fácil para mí para la lectura de la vida a nivel del ordenador y he hablado con él sin ningún problema y sin dibujos y le he pedido permiso para grabar su clase o sea solamente grabar la parte auditiva luego aceptar la ayuda de mi pareja y decirle por favor ponte los cascos bendicióndome y yo voy haciendo el trabajo doble aparte pero bueno eso ya es un poco experiencia de cada alumno y bueno exactamente quería contar un poco la mía desde el punto de vista de una discapacitada auditiva pero que yo realmente no me considero así porque se me olvida que soy sorda y solamente me acuerdo cuando se me acaban las filas pero bueno o sea me enteré a eso por tan poquito muchas gracias Anaín por tu testimonio pero es así es una lástima en determinados colectivos pues bueno claro todavía más ha habido además de las dificultades que hemos hablado pues otras añadidas yo creo que lo importante es no solo que lo transmitas aquí que sinceramente pues ojalá por nuestra parte podamos hacer para mejorar la situación utilizar también los vehículos que tenemos para las líneas por ejemplo entiendo que a través del CAE es decir hacer llegar esa queja y esa petición respecto a determinadas cuestiones en ese sentido por poner un ejemplo quizás a lo mejor sea el profesor en lugar de si no hay alumnos presenciales en lugar de dar la clase en un aula que tiene que estar con mascarilla la puede dar en su casa o en su despacho sin mascarilla pues puede ser también una opción flexible en ese sentido para poder solventar esa cuestión así que pero es cierto es Anaimi y bueno te damos todo el ánimo posible para que puedas seguir adelante que seguro que lo vas a hacer muy bien y además tienes ahí todo el compendio de profesorado y por mi parte también si en alguna cosa puedo ayudarte perfecto muchísimas gracias de verdad muchas gracias por tu testimonio Anaim creo que Danilo ha pedido la palabra también ha pedido la palabra sí Danilo adelante hola gracias buenos días a todos mi intervención va pues como una pregunta y otra como esta especie de feedback al al máster empiezo por lo último una cuestión que con la que yo reflexiono mucho con esto de la virtualidad es el tiempo que pasamos frente a la pantalla pues frente al computador y pues haciendo cosas con el ordenador entonces una cuestión es si el máster digamos la pandemia se exciende pues no sabemos cómo vaya a evolucionar y el máster tenga que seguir en esta en esta modalidad pues una cuestión que yo como alumno invitaría a reflexionar pues como para la programación a futuro sería esa del tiempo porque pasar pues estar cuatro horas seguidas en una clase porque a veces es una sola clase de con un solo profesor ya eso es mortal pues porque uno no alcanza a tener la concentración esas cuatro horas y si bien otras son en bloques de dos horas igual las cuatro horas seguidas uno no termina de tener nunca descanso entonces se podría pensar no sé y eso también dependerá de las mismas políticas de la universidad de la cuestión de horas que tenga que que estar el alumnado en clase pero pues como pensar como alternar ciertas clases que no sean pues que no haya pues como esa que estar conectado a la pantalla porque en el caso de los estudiantes del máster muchos trabajamos y el trabajo también está ligado a estar conectado al computador entonces terminan siendo jornadas inmensas frente a una pantalla y pues es inhumano y lo y lo otro que era la pregunta para Rosa Velera también con esto de de la incertidumbre si la pandemia evoluciona o no es como todas estas propuestas de innovación que presentabas cuando digamos se termine la pandemia ya es como ustedes desde el grupo de investigación o de los que están haciendo esta investigación lo ven cuando termine la pandemia yo creería que muchas personas o todos tenemos como esas ganas de que vuelva la presencialidad o la normalidad otra vez entonces todas estas cuestiones de innovación pues no porque vamos a decir no que ya no vamos a querer estar más cuantificados a un computador o o a estas nuevas metodologías si volvamos a como era antes porque es lo que queremos entonces como ves a futuro o en el corto plazo esta incursionar en este camino a la innovación Muchas gracias Danilo por tu pregunta te comento ahora estamos todos hartos de la tecnología digital yo la primera es decir lo que queremos es utilizar menos la tecnología digital mira te comento Danilo todo lo que he comentado todo el planteamiento fíjate que he dejado realmente elastica al final es decir todo ese planteamiento podemos hablar de innovación en un entorno que sea presencial utilizando en ese caso la tecnología digital en aquellos casos que son necesarios yo creo que son siempre un recurso no es la parte fundamental la parte fundamental es un buen docente con una buena metodología y a partir de ahí en un momento dado para que podemos utilizar la tecnología digital que pueda aportar algo positivo a ese proceso de enseñanza aprendizaje en esta ocasión ahora en este contexto estamos utilizando la tecnología digital en situaciones y momentos que no serán necesarios cuando hablemos de docencia presencial por ejemplo ahora ahora lo ideal hubiera sido pues en una sala en la universidad con conexión para aquellas personas que no pudieran asistir pero estando de manera presencial por poner un ejemplo es decir y lo decía antes yo creo que esta experiencia de la cual nos estamos dejando la vista por ejemplo yo no sé vosotros pero yo he perdido vista desde que estoy utilizando tanto el ordenador es decir de todo esto lo que va a quedar yo lo veo así es decir es después de haber utilizado tanto la tecnología digital nos vamos a quedar con lo bueno que puede aportar en aquello que trabajamos y en aquello para lo cual enseñamos y aprendemos yo lo tengo clarísimo ¿no? y la parte presencial será fundamental debe ser fundamental y a partir de ahí todo lo que podamos utilizar de las TIC pero siempre fundamentado lo veo así en una buena metodología en un buen docente en un buen acuerdo de docencia de enseñanza aprendizaje por parte del alumnado y del profesorado yo lo veo así y sinceramente estamos estamos bueno decía Anaín ¿no? de todo este de todo este contexto lo que lo que pesa nos pesa a todos ¿no? pero ya a todos los niveles ¿no? personal familiar es decir queremos una situación diferente a la que estamos ahora ¿no? de todo esto vamos a ser positivos y vamos a rescatar todo aquello que luego podemos utilizar vamos a hacer ese intento ¿no? gracias Danilo pues muchas gracias a Danilo por su aportación y no sé si ahora ya no había nadie más ¿no? con la mano levantada bueno podríamos estar hablando mucho rato ¿no? la verdad es que ha sido es un grupo interesante para comentar debatir pero bueno ya también la hora que es no sé si no creo que podemos dejarlo aquí pero por mi parte en cualquier momento podemos retomarlo y conversar porque creo que en definitiva son buenos y creo que lo comentabas tú ¿no Sara? es decir son buenísimos estos momentos de reflexión de intercambio es decir que es que es fundamental ¿no? a partir de de lo que hemos trabajado estamos trabajando queremos trabajar pues ese intercambio de ideas porque al final es que somos sociales ¿no? es decir esa cuestión de querer apoyarnos con la idea o la perspectiva del otro ¿no? y la voz del otro así que un placer de verdad pues muchísimas gracias a todos de nuevo a José María por hacernos el honor de inaugurar a Rosabel por haber aceptado nuestra invitación y haberlos iluminado ¿no? con sus palabras y con todo lo que nos ha enseñado y a todos los demás por haber participado a los compañeros y compañeras a los alumnos y alumnas ha sido un placer y yo creo que todos hemos disfrutado de esta presencialidad virtual preferiríamos habernos visto ¿no? en persona pero dentro de lo que cabe necesitábamos también estos momentos de comunicación así que pues gracias a todos muchas gracias a todos Laura y compañía y cuidaros que valéis mucho un beso hasta luego adiós 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 Gracias.